La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de la web de noticias de ciencia Materia. Una de estas consultas decía así. ¿Es necesaria la membrana celular para que haya vida? La pregunta, como la que a veces nos formulan nuestros peques, encierra una insospechada profundidad bajo un disfraz de aparente obviedad. Fue como un flash que me inspiró un haiku, que para quienes no lo conozcan, es un poema de origen japonés de tres versos y sin rima, que finalmente quedó así. Paradoja celular. La vida tiene libertad de ser solo si está confinada. A causa de un trozo de ARN aventurero, que nos ha elegido como medio de transporte para ver mundo, nos hemos visto heredando a nuestro pesar el destino evolutivo de las células. Un confinamiento para que nuestra vida se exprese lejos de la amenaza. Como en toda distopía que se precie, la deshumanización no tarda en dar la cara. Las reuniones de más de diez personas son declaradas subversivas. La cercanía de la que nos nutrimos como seres sociales está desterrada. Los besos y los abrazos prohibidos hasta nueva orden. Como diría mi admirado José Ramón Alonso, en Desgranando Ciencias formamos una extensa y nutrida familia que se reúne en torno al fuego, alrededor de una cálida hoguera para contar historias. Una entrañable tradición que en este momento no podemos permitirnos como la soñamos. El telón de la función ha caído de manera brusca, con sorpresa y desolación. Y cuando ha vuelto a levantarse, nos ha mostrado un nuevo escenario con un decorado radicalmente distinto. Pero como harían nuestras antecesoras las células prokaryotas, que extienden esos filamentos llamados pili, con los que se unen para intercambiar material genético, hemos extendido nuestras redes de gigabytes para que nuestra cita desgranadora tenga lugar contra viento y marea. Sé que no será igual, con una aséptica pantalla de por medio. Pero la ilusión de teneros de nuevo en torno a nuestra hoguera es la misma de siempre. Conectad vuestros pili desde la célula de vuestros salones, despachos o dormitorios. Y poned la atención a tope, familia. Que esto comienza. Bienvenidos. Espero que todos aquellos que hayáis asistido a una edición de presenciales de Gran Adnociencia no os hayáis puesto muy tristes con este vídeo que nos regala José Antonio Bustelo. De hecho, en 2020 no contaremos con una edición presencial. Pero tampoco queremos que os quedéis con el mal recuerdo de no haber disfrutado de una edición de Desgranando Ciencia. Queremos que miréis al futuro, miréis para atrás y que penséis que pudiste disfrutarlo desde casa. ¿Qué es Desgranando Ciencia? Es un festival de divulgación científica organizado en la ciudad de Granada por la Asociación Hablando de Ciencia. Este año, debido a la pandemia, hemos creado este proyecto llamado HDC Online que acoge la primera edición virtual de Desgranando Ciencia. Este año también tendremos a 40 divulgadores que nos traen la ciencia desde casa para llevárnosla a la vuestra. Tengo que agradecer un montón. De hecho, no sé cómo agradecerlo todo el esfuerzo que han puesto cada uno de estos ponentes porque sabemos que es muy complicado grabar un vídeo. De hecho, este vídeo creo que lo he grabado, creo que llevo, no sé, como 150 tomas. Muchas gracias a todos por el esfuerzo, por traernos ciencia a casa, por explicarnos el funcionamiento del mundo en el que vivimos, y hacernos más críticos. También tengo que agradecer muchísimo al equipo de Hablando de Ciencia, 15 personas que han puesto su granito de arena detrás de este evento para que todo salga perfecto. Muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por la involucración y por la coordinación de la Feria del Libro que ha durado tres semanas y a la que nos ha permitido traer mucho pensamiento crítico, mucha literatura a casa. ¿En qué consiste esta edición de 2020 de Hablando de Ciencia? Pues tenemos dividido en tres bloques temáticos, pero no voy a ser yo el que lo explique. Hoy comenzamos el primer bloque, Mejor en Familia. Y para ello, para presentarlo, tenemos a la grandérrima Boticaria García. Un aplauso para Boticaria. Muy buenas, hermosos, hermosas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este ya clásico de la divulgación española. Este evento que todos esperamos como agua de mayo, como mascarillas FFP2 en plena pandemia, desgranando ciencia. Debo decir que en un principio se pensó desde la organización invitar a Miguel Bosé a presentar este evento, luego viendo que al final esto iba a ser online y ya sabéis lo peligroso que es todo el wifi, los 5G, los microchis, bueno, pues se decidió no poner en un apuro a Miguelito. Y en un giro inesperado de los acontecimientos he terminado yo aquí. Y la verdad es que lo siento mucho por vosotros porque Miguel, con todas sus cositas, pues la realidad es que canta mucho mejor que yo. Eso hay que reconocerlo. Así que, queridos, como se me ocurra a mí arrancarme en cualquier momento vais apañados. Eso sí, voy a intentar contererme por todos los medios. Vamos a comenzar hablando de la institución familiar desde el punto de vista de la ciencia. Vamos a hablar de la historia del UCI, de nuestros primeros ancestros, del microbioma del hogar, de la lactancia materna, esa gran desconocida para algunos todavía, de la epigenética, del contexto educativo de la infancia, de otros modelos familiares, en fin, vamos a hablar de todo, como en botica, eclecticismo, que es lo que nos gusta. Y este bloque en concreto tiene un hashtag, hashtag familia HDC. Y podéis tuitear, de hecho os animo a ello, con la etiqueta oficial del evento, HDC Online. Y en primer lugar sale a la palestra José Luis Moreno. José Luis es granaíno de nacimiento y boquerón de adopción, justo al revés que hay marido, qué cosas tiene la vida. Y trabaja como abogado en ejercicio y es divulgador científico en formación. El único vicio inconfesable de José Luis es que ama los libros. Qué bonito vicio ese. En esta charla pretendo explicar los hallazgos relacionados con las huellas fósiles del yacimiento tan sano de la Etole. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Pues porque se interpretan como pertenecientes a una misma familia conocida desde entonces como la primera familia. Adelante José Luis, estoy segura de que nos vas a sorprender. Reconstruir nuestro pasado, saber de dónde venimos, no es una tarea sencilla. La ciencia no puede llegar a todo. Pero también es cierto que las historias, como contamos determinados sucesos del pasado, pueden ayudar a avivar la imaginación y a fomentar ese estudio. En cualquier caso, hoy vengo a hablaros de unos descubrimientos muy llamativos, sorprendentes y también de serendipias. Cómo la casualidad o la suerte llevó hasta ellos. Bueno, la primera parte de nuestro viaje nos lleva a Hadar, una zona situada en el Triángulo de Afar. Es una región desértica alrededor del río Aguas y ubicada a unos 300 kilómetros al nordeste de Addis Abeba, la capital de Etiopía. En esta primera parte vamos a tener dos protagonistas. El primero es Donald Johansson, un paleoantropólogo norteamericano. Y el segundo, los fósiles que descubrió y que le valieron fama y reconocimiento mundiales. El 30 de noviembre de 1974 estaba Don Johansson con Tom Gray explorando la región, una localidad, la 162 de Hadar, cuando descubrieron una serie de huesos de fósiles fragmentados. Tenéis que saber que la mayoría de los hallazgos en esta zona se producían en superficie, es decir, los fósiles se localizaban a ras de suelo, gracias a la erosión. Entonces, el hecho de descubrir toda una serie de huesos juntos, les llevó a pensar que se podría tratar de un mismo individuo. Hecho que después se confirmó más tarde. Así que catalogaron a estos fósiles con el nombre AL288-1, aunque estoy seguro que todos vosotros lo conoceréis como Lucy, la famosa Lucy. Fueron datados en 3,2 millones de años y recibieron o se asignaron a una nueva especie, Australopithecus afarensis. Bueno, pues ya estamos en la campaña de 1975 y de nuevo tenemos a Don Johansson y a Mike Bush, un médico que le interesa la arqueología, haciendo una búsqueda de fósiles, ¿de acuerdo? Y se encuentran, Mike Bush se encuentra dos premolares, encastados en la roca. Rápidamente llaman a David Brill, que es un fotógrafo que National Geographic había enviado para documentar todos los hallazgos y este le dice, no, mirad, son más de las 12 del mediodía, hay mucha luz y ahora no es buen momento para tomar fotografías. Así que vamos a dejarlo para mañana por la mañana temprano, volvemos a venir y ya extraemos los fósiles. Y así lo hicieron al día siguiente. David Brill, el equipo, un par de franceses que iban a rodar un documental, acuden de nuevo al yacimiento y empiezan a montar la escena del descubrimiento de los fósiles. ¿Qué sucede? Que hace mucho calor y Michelle, la mujer del camarógrafo francés, se sienta en un matorral. Le molestan las rocas que hay y cuando se levanta para tirarlas se da cuenta de que tiene un trozo de fémur en una mano y un calcáneo, el hueso del talón en la otra. Así se produjo el descubrimiento de los fósiles que están catalogados como AL333 y que a día de hoy, porque las excavaciones han seguido, arrojan unos, un poco más de 250 fósiles entre huesos, fragmentos, dientes, etc. Tras su descubrimiento, estos fósiles recibieron el apodo comunitario de la primera familia. ¿Por qué? Porque se especula, aunque el número exacto de individuos nunca se va a poder saber con exactitud, se especula que hay un total de 17 ejemplares, 9 adultos, 3 adolescentes y 5 niños de ambos sexos. Por lo tanto, la idea, lo primero que llamó la atención es cómo han muerto para que podamos encontrar todos estos fósiles agrupados. Pues la primera hipótesis es que murieron a consecuencia de una inundación. La zona donde se encontraban era el curso de un río, era un valle con un río y se llegó a plantear la idea de que habían muerto durante la noche mientras estaban durmiendo por la crecida de ese río. Entonces los huesos, los cuerpos, quedaron sepultados juntos y de ahí que los hayamos encontrado así. Todos ellos han sido asignados a la especie Australopithecus afarensis y constituyen el primer ejemplo del que quería hablaros. Y para la segunda parte de nuestro viaje nos vamos a la Etolia, en Tanzania. Nos tenemos que retrotraer a hace 3,5 millones de años y nuestros protagonistas en esta ocasión van a ser Merilecki y su equipo y unas huellas sorprendentes. Para que nos hagamos una idea, esta región se podría comparar a lo que hoy en día es la parte oriental del Serengeti. Es decir, una semana semiárida, muy extensa, con una temporada seca al año y unas temperaturas más o menos de cálidas como las que se experimentan hoy en día. Nos situamos en 1976, en un momento en el que Jonah Western, Keiber Schmeier y Andrew Hill vuelven al campamento después de una jornada de excavación y están jugándose, están entreteniendo, tirándose boñigas de elefante. En fin, cada uno pasa el rato como quiere. La cosa es que Andrew Hill, para esquivar una que le venía directamente a la cara, se tira al suelo. Y en ese momento se da cuenta de que ha caído sobre lo que parecen ser las huellas de animales. Efectivamente, este constituye el yacimiento A de la Etoli y se han recuperado más de 18.000 huellas de animales. ¿De acuerdo? Pero a lo que a nosotros nos interesa es otro yacimiento conocido como G. Fue descubierto en 1978 por Paul Allen y se trata de un rastro paralelo de huellas de hominino, australopithecus afarensis también, de 27 metros de longitud. La cosa es, por tanto, que hace 3,6 millones de años estos 3 afarensis iban caminando por una zona en la que había cenizas de un volcán que habían caído recientemente. La lluvia las había dejado humedecidas como si fuera hormigón. ¿De acuerdo? Y ellos pasaron y dejaron impregnadas sus huellas. Poco tiempo después, el volcán volvió a entrar erupción de nuevo y las cenizas, una nueva capa de cenizas, las protegió. Lo que sabemos hoy en día de estas huellas es que están formadas por las pisadas de tres individuos. Uno, conocido como G1, era de tamaño mediano. G2, que era más grande, iba por un camino al lado, iba al lado. Y G3, que es un individuo mediano, que iba siguiendo las huellas que iba dejando G2. Es decir, tenemos el rastro, tenemos dos rastros para tres personas. Esto ha dado pie a mucha hipótesis. De hecho, el rastro de G1 y G2 y G3 está separado de unos 25 centímetros. Es decir, es imposible que fueran al lado. O bien uno iba delante de otro o bien, como también se ha llegado a plantear, iban agarrados del brazo. Todo esto ha dado pie a la imagen de otra familia, es decir, un adulto con una hembra y con un niño que iba siguiendo los pasos de estos afarensis. Seguramente nunca lleguemos a saber si AL333, la conocida como la primera familia, era realmente una familia. Tampoco quizá podamos saber nunca si los afarensis que dejaron sus huellas en la etoli eran una familia, constituían un grupo familiar o se comportaban como lo podemos hacer nosotros hoy en día. Lo que sí podemos decir sin género de dudas es que es absolutamente impresionante la información que podemos extraer del estudio tanto de fósiles como de otros restos, como son las huellas de nuestros antepasados. Porque en cualquier caso, comprender nuestro pasado es lo que nos va a permitir estar preparados para lo que nos depara el futuro. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis, que sigáis disfrutando de las charlas. A continuación es el turno de Marga Sánchez, profesora titular en el Departamento de Prehistoria, Arqueología y Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. Su investigación se centra, por un lado, en la arqueología de las mujeres y las relaciones de género y, por otro lado, en la arqueología de la infancia con especial interés en los procesos de aprendizaje y socialización. Todo ello en las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península ibérica. Marga nos presentará retratos de familia y las relaciones humanas en la prehistoria. Si ni siquiera el modelo de familia nuclear occidental es un modelo universal y homogéneo a la actualidad, ¿podemos trasladarlo sin ninguna crítica a las sociedades del pasado? Pues bien, con la ayuda de las técnicas genéticas de las que disponemos en la actualidad y a través del registro arqueológico prehistórico, descubrimos que no siempre todo lo que parece una familia tiene necesariamente un parentesco biológico. Para el estudio de las sociedades prehistóricas, la arqueología desde hace mucho tiempo y aún en la actualidad utiliza la analogía como forma de acercarse al conocimiento. La analogía es el estudio de la relación de semejanza entre cosas distintas, de manera que podemos saber qué es o para qué sirve un objeto en el pasado porque tiene características similares a otro que conocemos en el presente. Así, sabemos que esto es una cuchara neolítica porque es muy similar a las cucharas que tenemos en la actualidad. De hecho, hay objetos y estructuras del pasado que no sabemos para qué sirven porque no tenemos referentes en la actualidad que nos ayuden a entenderlo. Aunque también es cierto que el estudio del contexto en el que se encuentra en esos objetos y, sobre todo, el avance en determinadas analíticas como las relacionadas con el análisis químico de los contenidos del interior de la cerámica o el estudio de las huellas de uso que nos permiten saber sobre qué materiales se está trabajando o qué tipo de uso tuvo ese objeto, están ayudando a despejar muchas dudas. Hay analogías que son menos susceptibles a problemas de distorsión histórica porque, por ejemplo, dependen de procesos físicos, químicos o biológicos. Así, podemos conocer el proceso de producción cerámica porque existen leyes relacionadas con la temperatura de cocción o con las propiedades de la arcilla que no han cambiado a lo largo del tiempo. Pero conocer cómo se produce ese proceso de trabajo no significa que quien las realice o las condiciones políticas, económicas y sociales que las generan, fuesen las mismas. Las analogías que hacemos con la cultura material también las realizamos a la hora de entender, por ejemplo, las identidades y relaciones de género y edad o las formas de organización social o conceptos tales como el parentesco o la familia. En las sociedades contemporáneas, el parentesco biológico y el social suelen, ojo, suelen ser congruentes. Pero la etnografía nos muestra ejemplos en los que existen otras muchas formas de organización. Así pues, ¿cómo podemos entender desde la arqueología, cómo podemos acceder al conocimiento sobre la organización social de las poblaciones del pasado? Sin duda debe hacerse a través de sinergias entre la arqueología que estudia la cultura material y la antropología física que estudia los restos humanos, lo que en los últimos años conocemos como bioarqueología. Una búsqueda combinada del parentesco social y biológico que nos hará comprender cómo, en muchas ocasiones, los vínculos se construyen a través de la consanguineidad. Pero hay otras ocasiones en que no existen esos vínculos de consanguineidad y existen vínculos sociales. Los estudios bioarqueológicos ponen el acento en dos métodos, sobre todo para identificar y entender cómo se articula el parentesco. Por un lado, el estudio más directo, el estudio genético, el estudio mediante el ADN antiguo, un método que aún resulta un poco caro y que en muchas ocasiones tiene el problema de la mala preservación de la muestra. El segundo método para conocer esas estructuras sociales es el estudio de los isótopos de estroncio. El estroncio que asimilamos a través de la alimentación durante la infancia se queda reflejado en los dientes. Si analizamos los niveles de estroncio en los dientes de una persona y los comparamos con esos niveles de estroncio que aparecen en la fauna del medio geológico del lugar en el que fue enterrado, podemos conocer si pasó su infancia en ese mismo lugar o si por el contrario provenía de algún otro sitio, reconstruyendo así su movilidad a lo largo del tiempo. ¿De qué sirve esto para conocer cómo se estructura el parentesco en el pasado? Pues nos permite saber, por ejemplo, si esos grupos familiares se configuran con hombres o con mujeres que vienen de lugares distintos o si son del mismo sitio. Si existen fórmulas de patrilocalidad en las que son las mujeres de ese nuevo grupo familiar, de ese nuevo grupo las que se mueven al entorno de la comunidad del individuo masculino o si ocurre al contrario y tenemos elementos relacionados con la matrilocalidad. Vamos a verlo en un ejemplo bien estudiado. En 2005 se excavaron varias sepulturas en el yacimiento alemán de Lou, datada hace unos 4.600 años. Tanto la cultura material asociada como los restos esqueléticos evidenciaban el enterramiento simultáneo de todos los individuos que movieron probablemente en un evento violento. El estudio multidisciplinar desde la arqueología, la antropología, los estudios de isótopos y la genética molecular permitió la reconstrucción del parentesco biológico y social de ese grupo y señalaron, por ejemplo, que en esta ocasión eran las mujeres las que venían de fuera, las que se movían hacia el poblado para conformar esos grupos familiares. En una de estas sepulturas, la número 99, se encontró lo que probablemente sea la evidencia genética más antigua de lo que conocemos como una familia nuclear. Esta sepultura contenía cuatro individuos, dos individuos adultos, un hombre de entre 40 o 60 años y una mujer de entre 35 y 50 y dos niños, uno de 5 y otro de 9 años. Los dos adultos no estaban relacionados genéticamente entre sí, pero los niños tenían el mismo ADN mitocondrial de la madre y el mismo cromosoma I del hombre. La conclusión lógica es que estos dos niños son descendientes de los adultos. Sin embargo, suponer que cada vez que nos encontremos una situación similar, corresponde, podemos sacar las mismas conclusiones, nos llevaría a un error. En esa misma necrópolis, la sepultura 98 contiene una mujer rodeada de tres individuos subadultos. El más pequeño de ellos estaba muy mal conservado y no hay información genética disponible. Pero de los otros dos, un niño o una niña, sí que tenemos información y sabemos que comparten el ADN mitocondrial. Teniendo en cuenta a la edad en la que murieron y que fueron enterrados a la vez, muy probablemente podemos considerarlo hermano. Una mujer con esos niños, en cualquier otra ocasión, podríamos haber definido que era la madre con su hijo y, sin embargo, en esta ocasión no es verdad porque no están genéticamente relacionados. Pero eso solo significa que los vínculos que unían a estas personas son sociales. Cuando los miembros que sobrevivieron en esa comunidad, los enterraron juntos de esa manera, nos hicieron comprender su fuerte vínculo social, aunque no estuvieran unidos por lo biológico. Mientras que el parentesco biológico es estático y no puede ser cambiado una vez que se concibe a una persona, el parentesco social es fluido y los individuos biológicamente no relacionados se incorporan a distintos grupos sociales, a distintos grupos humanos a lo largo de su vida y de forma muy regular. En este caso, la muerte y el enterramiento simultáneo de lo que pudo ser una buena parte de esa comunidad neolítica, nos abre una pequeña ventana a conocer cómo es la estructura social. Una estructura social en la que el parentesco biológico es fundamental, pero no exclusivo para conformar los grupos familiares. Uno de los retos actuales que tenemos en el grupo de investigación está centrado en conocer qué tipo de vínculo unían a quienes se enterraban, a quienes ocuparon las distintas sepulturas de la necrópolis megalítica de Panoría, en Darro, Granada. En estos momentos nos estamos centrando en la sepultura número 10 y en concreto en uno de los episodios de uso de esa sepultura que duró unos 40 años y junto con equipos de la Universidad Alemana de Tumingen y con la Universidad de La Laguna estamos precisamente intentando comprender a través del ADN y de los isótopos de estroncio si ese grupo de personas que se integraron en esa sepultura, que se enterraron juntos, tenían elementos biológicos o elementos sociales que los unieran. Toda la arqueología, toda, está basada en argumentos analógicos, pero la analogía solo nos debe servir para generar hipótesis que en todo momento deberán ser contrastadas científicamente. Muchas gracias. A continuación, Silvana Teresa Tapia, bióloga y doctora en microbiología. Actualmente Silvana trabaja como profesora e investigadora en la Universidad de Málaga. Participa en varios proyectos de divulgación científica como el blog Divulga Natura o el podcast Biosíntesis en los que cuenta los aspectos más importantes de esta materia, así como parte de su investigación que está centrada en el estudio de la microbiota, bacterias, y su influencia en el resto de organismos. Silvana nos hablará principalmente del proyecto Microbioma del Hogar, un estudio que se llevó a cabo para conocer y seguir los microorganismos que albergan en cada familia. Pero ojo porque no solo es importante saber lo que hay, sino cómo han llegado hasta allí, cómo los compartimos y sobre todo, cómo nos afectan a nosotros. Adelante Silvana. Hola a todos, mi nombre es Silvana Tapia, soy doctora en microbiología y en este bloque de charlas dedicado a la familia no podíamos dejar a nuestros maravillosos microorganismos. Por eso que los próximos minutos se los quiero dedicar a ellos y quiero presentaros una faceta poco conocida de ellos, que es su presencia en nuestros hogares. Para ello, antes de todo, me gustaría definir el término microbioma, que hace referencia al estudio de los microorganismos que hay en un determinado lugar o en un determinado ecosistema. Pese a que el término es relativamente reciente, el impacto que ha tenido esos resultados en la comunidad científica ha sido muy importante. Gracias a estos resultados podemos saber que los microorganismos prácticamente pueden estar en cualquier parte del planeta, que su ausencia se restringe a unos pequeños lugares en los que las condiciones físico-químicas son prácticamente imposibles de mantener la vida en cualquiera de las expresiones que hoy en día conocemos. Además, este tipo de estudios también nos ha permitido saber que los microorganismos no son solo capaces de estar, sino que también interaccionan tanto con el hospedador como con el medio ambiente que les rodea. Y además son capaces de crecer en medios tan absolutamente diferentes como en la tierra de una maceta, en un lago, en el océano, en nosotros mismos y, por qué no, también en nuestros hogares o en nuestros espacios construidos. ¿A qué nos referimos con espacios construidos? Bueno, pues son todos aquellos espacios que han sido construidos por el ser humano. Pueden ser desde nuestra vivienda, nuestro hogar, nuestra oficina, lugar de trabajo, lugar de ocio, o por qué no, también nuestro medio de transporte. Todos aquellos lugares hemos proporcionado superficies adicionales en las cuales los microorganismos pueden colonizar. Además, no solamente hemos dejado esas superficies estáticas, sino que diariamente con nuestras actividades las modificamos. Quitamos aquellos elementos antiestéticos, aquellos elementos perjudiciales o aquellos elementos incómodos. De forma inconsciente estamos modificando la evolución y la ecología de esos microorganismos. De forma inconsciente también estamos favoreciendo con nuestras prácticas la aparición de determinados grupos microbianos y estamos perjudicando la aparición de otros. Pero lo más importante de todo, ¿cómo han llegado hasta allí? Y una vez que llegan, ¿qué impacto tiene sobre nuestra salud la presencia o la ausencia de determinados grupos microbianos? Y estas y otras preguntas se las han hecho el grupo de investigación liderado por Jack Gilson de la Universidad de Chicago y del Instituto Nacional de Argonne en Estados Unidos. Ellos han puesto en marcha el proyecto del microbioma del hogar. Ellos lo que querían saber es cuánto tardaban en hacer acto de presencia esos microorganismos que están en el cuerpo humano. ¿Cuánto tardábamos en pasar esa cantidad de microorganismos a los enseres que habitan con nosotros? Bueno, como todos sabemos, las superficies están llenas de microorganismos. Nadie duda que cuando nosotros tocamos una superficie contaminada, esos microorganismos pasan a nuestra mano. Quizá el flujo inverso no lo tenemos tan claro. Es decir, nosotros tenemos nuestra propia microbiota. Nuestra microbiota es totalmente diferente a la microbiota que puede tener la persona que tenemos al lado. Es más, es que la microbiota de mi mano derecha puede ser absolutamente diferente a la microbiota que tengo en mi mano izquierda. Cuando yo tengo una superficie, estoy pasando mi huella microbiana a esa superficie. ¿Cuánto tiempo tardo en pasar esa microbiota, esa huella microbiana y cuánto tarda en manifestarse en el resto de superficies en lo que han analizado estos investigadores? Ellos escogieron a seis familias que se iban a mudar a otros domicilios, hicieron unos análisis de su microbiota, de la piel, de la boca, de la nariz y posteriormente tomaron muestras de esos edificios donde se iban a trasladar a lo largo del tiempo. Se dieron cuenta que solamente hacían falta 24 horas para tener presencia de esa microbiología que estaba en su piel y en su nariz para poder detectarla tanto en los muebles como en la pared como en el suelo. Es decir, en 24 horas ya tenemos presencia de nuestra huella microbiana en los espacios interiores. Esto tiene muchas implicaciones porque al fin y al cabo pasamos prácticamente el 90% de nuestro tiempo en un espacio interior. Eso quiere decir que en poco tiempo ese aire, ese ambiente, esas superficies van a tener una microbiota que se parece mucho a nosotros y como nosotros pasamos mucho tiempo en esos espacios, al final vamos a estar respirando y tocando mucho de nuestra propia huella microbiana. El impacto que eso tiene en nuestra salud aún no es muy conocido ni todavía ha sido estudiado en profundidad. Lo que sí sabemos es que los espacios cerrados, ese ambiente, esa ecología microbiana del interior de los edificios, sí está enriquecida en bacterias de procedencia humana. Es más, es que se sabe que el doble de cantidad de microorganismo de procedencia humana podemos encontrarlo en el interior de los edificios con respecto al exterior que está enriquecido en otro tipo de bacterias, por ejemplo, las asociadas a plantas o las asociadas a animales como los insectos. Esto es importante porque en ese aire puede contener patógenos. Sabemos que hay patógenos que se transmiten a través del aire. Si ese aire tiene una gran cantidad de patógenos que se transmiten por vía aérea, como pueden ser virus como el rinovirus o el virus de la influenza, la legionela o bacillus anthracis, pues estamos expuestos a padecer enfermedades respiratorias. Ahí tiene mucho que decir la arquitectura. Tenemos que fomentar la creación y la construcción de edificios bien ventilados, con radiación solar y que eviten por todos los medios la acumulación del agua, de la lluvia o de humedades. También encontramos en el interior bacterias que se adhieren a las superficies por deposición de las mismas y son bacterias que también se pueden transmitir y pueden producir enfermedades. Tenemos por ejemplo pseudomonas aeruginosa o estafilococcus aureus o enterococcus faecium. Las superficies se pueden limpiar y podemos eliminar prácticamente la totalidad de los microorganismos. Pero ahí tiene mucho que decir el tipo de material sobre el que se sustentan. Como hemos dicho antes, las superficies aportan un sustrato físico sobre el cual mantener los microorganismos. Es verdad que si están los microorganismos, nosotros podemos tocarlos y nos podemos coger algún tipo de enfermedad. Pero los materiales no solamente aportan un sustrato físico, sino que muchos de ellos también son un sustrato nutritivo. Es decir, la peligrosidad o el riesgo que tiene algunos tipos de materiales es que dan lugar a que esos microorganismos sean capaces de alimentarse de ellos y proliferar. Ahí el riesgo no está por contactar directamente con los microorganismos, sino inhalar muchos de sus metabolitos de compuestos volátiles que están en el aire que al final podemos inhalar, al final también podemos tener en el interior y pueden afectar en el sistema inmunitario nuestro sistema metabólico o nuestro sistema endocrino. Ya se ha visto que hay materiales que fomentan el crecimiento bacteriano. Suelen ser aquellos de procedencia natural, como puede ser la madera. El grado de humedad que tenga la madera también puede favorecer que el crecimiento microbiano sea más o menos rápido. También el pH de los materiales. Los pH básicos favorecen más el crecimiento que los pH ácidos. La porosidad, la rugosidad, incluso si ese material se va a utilizar para el suelo, para la pared o para el techo. Todo eso influye en el crecimiento bacteriano. Pero ya no solamente eso, es que además esos materiales nosotros los enriquecemos o los revestimos con lacas, pinturas, compuestos que también tienen carbón y que pueden servir de alimento para las bacterias. Todo esto da lugar a entornos en los que parece que la carga microbiana puede ser muy alta. Entonces lo que más nos llama a hacer es a limpiar y a intentar evitar que esa carga microbiana sea tan alta. Esto puede llevar a resultados también bastante perjudiciales porque hoy en día los trabajos científicos tampoco avalan que un entorno absolutamente limpios con una ausencia prácticamente completa de microorganismos sea bueno para nuestra salud. De hecho hay cada vez más artículos científicos que asocian o correlacionan que una ausencia de microorganismos puede estar relacionado con asma o con alergias o con problemas en el sistema inmunitario. En el microbioma del hogar como en todo en el equilibrio está la virtud. Lo que pasa que no sabemos en nuestro interior, en nuestros domicilios, en nuestras casas dónde está el equilibrio. Pero los investigadores ya están hablando de los materiales bioinspirados. Materiales que en el futuro van a contener superficies que no van a permitir la tensión de ciertas bacterias. Pero también va a haber materiales que contengan bacterias. Aquellas bacterias que sabemos que son beneficiosas para nosotros y que deben estar en nuestros hogares. ¿Quién no nos dice que en un futuro tengamos sensores en nuestras habitaciones que nos permitan decir la carga bacteriana que tiene el aire? ¿O quién no nos dice que el futuro de los aires acondicionados sean aparatos que tengan filtros que retengan aquellas partículas o aquellas bacterias que sean perjudiciales y sin embargo sí dispersen aquellas que son beneficiosas? En un futuro lo más seguro es que podamos manipular nuestra salud manipulando el interior de nuestras casas. Gracias. Tengo el honor de presentar ahora a Gloria Colli, una pediatra muy querida para mí que ejerce en el Hospital Hospitén de Estepona, Málaga. Aunque el doctorado de Gloria estuvo dedicado a las alergias y participa en proyectos de investigación sobre defectos congénitos, es decir, Gloria vale para todo y todo lo hace bien, lo que realmente le apasiona es la divulgación sobre alimentación infantil y lactancia materna. Gloria publicó Tu lactancia de principio a fin en 2018, prologado por el grandísimo Julio Basulto, escribe en dos blogs, Gloria Colli pediatra y una pediatra en la cocina y además, os digo que vale para todo, forma parte del equipo de Criar con sentido común. Desde su experiencia como pediatra, Gloria considera que seguir las recomendaciones de la OMS o leche materna, ya sabéis, seis meses en exclusiva y luego hasta los dos años o hasta que la mamá y el bebé quieran, es tremendamente difícil teniendo en cuenta todos los obstáculos y los prejuicios que existen en la sociedad, algo en lo que yo coincido completamente con Gloria. Ella nos va a hablar sobre cómo superar esos obstáculos y cómo desmontar mitos y prejuicios en torno a la lactancia, en particular en la lactancia prolongada. Es un temazo y os pido no solo que la escuchéis con atención, sino que después compartáis el mensaje de Gloria. ¿Sabes de algún alimento que sea dulce y delicioso, pero a la vez sano y nutritivo? ¿Que te arranque una sonrisa cuando lo pruebas y que te haga adorar a quien te lo da? No, no es el chocolate. Además, aumenta las defensas, previene el cáncer, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. ¿Pero no era que los superalimentos no existían? Pues sí, existe uno. Te doy más pistas. Lo puedes tomar desde el mismo momento del nacimiento. Y algunas personas solo han probado este alimento en toda su vida. ¿Ya lo tienes? Exacto, la leche materna. Sabemos que la leche materna es lo mejor para alimentar al bebé, al recién nacido. Y también sabemos lo que nos recomiendan los expertos. Lactancia materna exclusiva durante 6 meses y luego con otros alimentos hasta los 2 años o hasta que el bebé o la mamá quieran. ¿Pero qué sucede en realidad? Según la última encuesta nacional de salud, en España solo un 39% de las madres que deciden amamantar consiguen llegar a los 6 meses de lactancia materna exclusiva. No tenemos datos de lo que pasa al año o a los 2 años, pero UNICEF estima que no más del 20% consiguen amamantar durante un año. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? Si la lactancia es lo normal, es lo natural. No necesito convencerte de que tus dientes son mejores que cualquier dentadura postiza para masticar. Pero parece que sí que hay que convencer al personal de que la lactancia materna es lo mejor para alimentar al bebé. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque la lactancia está rodeada de prejuicios, mitos y falacias que es necesario desmontar. Solo tengo unos minutos y voy a centrarme en dos momentos fundamentales para el éxito de la lactancia. Los primeros minutos después del nacimiento, cuando el bebé acaba de nacer y el final de la lactancia, cuando el niño ya está más crecidito y empezamos a escuchar las sugerencias de que ya es hora de ir dejándolo. Y vamos a empezar por el principio, porque si queremos que el bebé tome el pecho hasta que él decida o su mamá decida dejarlo, tenemos que asegurarnos de que efectivamente comienza a tomar el pecho nada más nacer y que hace unas tomas efectivas y que solamente toma leche materna. Poner al bebé piel con piel inmediatamente tras el parto sin interrumpir el contacto durante al menos una hora es una de las medidas más efectivas para el establecimiento de la lactancia y que se correlaciona con una mayor duración. El inicio precoz de la lactancia también favorece la colonización intestinal del recién nacido por bacterias beneficiosas para la salud digestiva, para la inmunidad y que también regulan la expresión de genes que van a proteger al bebé contra la obesidad y otras enfermedades crónicas durante toda su vida. Y ahora llegamos al final. ¿Hasta cuándo es beneficiosa la lactancia materna? Cuando el bebé cumple un año, la leche de pronto ya no alimenta. Es como el milagro del agua que se convierte en vino pero al revés, la leche que se convierte en agua. Esto obviamente no es así. A partir del año aumenta la proporción de grasas y proteínas en la leche y disminuye la concentración de hidratos de carbono. Esto hace que aumente el contenido calórico de la leche que viene muy bien para cubrir las necesidades crecientes del intenso ritmo que tiene el bebé a esta edad. Pero estas grasas no son solo para engordar y por consiguiente crecer. Son grasas especialmente aptas para la mielinización de las neuronas y el desarrollo cerebral, para la síntesis de hormonas y moduladores que regulan la inflamación y el dolor. Son mucho más que calorías. Cuando el niño ya anda, habla por los codos y sigue mamando, la teta ya es vicio. Y si la madre te dice que le sigue dando el pecho para protegerlo de las infecciones ahora que va a la guardería, es que son excusas. Y mira, no, tiene toda la razón. Porque sabemos que la leche materna protege al recién nacido y al niño de múltiples infecciones. Sobre todo el calostro, esa leche de los primeros días de la que se dice que es el primer antibiótico del recién nacido. Pero es que la leche madura también contiene múltiples componentes que van a ayudar a las defensas. Por ejemplo, azúcares complejos que sirven de alimento a bacterias beneficiosas que van a competir con otras bacterias patógenas que pueden dar diarrea. La leche materna, a diferencia de la leche de otros animales, es especialmente rica en alfa-lactoglobulina que tiene actividad antibacteriana. Pero es que además hay componentes de la leche que no solo no disminuyen con el tiempo sino que van a aumentar. Como por ejemplo la lisocima que es especialmente útil para proteger al bebé de la diarrea por E. coli o por salmonella y va a aumentar a partir del año de vida. O la lactoferrina que también tiene actividad antibacteriana. Tiene unos niveles máximos en el calostro, luego disminuye en la leche madura. Pero a partir del año vuelve a aumentar y vuelve a tener los mismos niveles que había durante los primeros días de vida en el calostro. Igualmente sucede con las inmunoglobulinas de tipo IgA o IgG, los anticuerpos que produce la madre para protegerse de los virus y bacterias que comparte con su bebé. También van a aumentar a lo largo del segundo año de vida. La leche materna no pierde propiedades ni al año, ni a los dos años, ni en ningún momento mientras dura la lactancia. Todos podemos contribuir a que la lactancia materna sea una realidad para todos los bebés y para aquellas madres que deciden amamantar. Apoyando a las madres lactantes y derribando mitos sobre la lactancia. Muchísimas gracias por vuestra atención. A continuación vamos con Óscar Huerta Rosales. No sé si lo conocéis, pero es el jefazo donde los haya. Óscar es licenciado en bioquímica y doctor en microbiología. Es coordinador de Granando Ciencia en las seis ediciones y en la actualidad dirige la empresa Laniakea, donde dedica todas sus energías a la comunicación y divulgación científica en Granada. Y esto, lo digo yo, lo hace estupendamente bien. Enhorabuena por todo lo que haces, Óscar. Nos va a hablar hoy del pantone de la caca durante la crianza de un niño. Ups. Esto significa que si están ustedes en casa comiendo un bocadillo de chorizo, pues mejor lo guarden para luego. Porque Óscar nos va a dar las explicaciones bioquímicas tras esas mierdas de colorines y nos contará si debemos preocuparnos por algunas enfermedades que pueden estar delatando si son colores normales. Spoiler. Algunas cacas impresionan un poquito. En mi libro, El moco redactivo, ¿cómo suena eso? Hablo del espectro que va desde el color mostaza al vengué pasando por el verde caza en las cacas de los niños. Pero estoy segura de que el ojo entrenado de Óscar nos va a sorprender con variables cromáticas inimaginables. Ala. Todo tuyo, Óscar. Pa' ti. De los placeres sin pecar, el más dulce es el cagar. Con un periódico encendido y un cigarro encendido queda el culo con placido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer. Te cagar nadie se escapa. Cagar al rey, cagar al papa. Cagar al buey, cagar a la vaca. Viene el perro y lo huele. Viene el gato y lo tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. Qué triste es amar sin ser amado. Pero más triste es cagar sin haber almorzado. El baño no es tobogán ni tampoco un subibaja. El baño es para cagar y no para hacerse una paja. Los escritores del baño son poetas de ocasión que buscan entre la mierda su fuente de inspiración. El tipo que aquí se siente y describe versos a cuerda no me vengan a decir que no es un poeta de mierda. Vosotros que os creéis agaces y de todos os reís, decidme si sois capaces de cagar y no hacer pis. En este lugar sagrado donde tanta gente acude hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Y ni la mierda es pintura ni los dedos son pinceles. Por favor, cabrones, limpiaros con papeles. Aquí yacen los restos de este olimpo solete que lucha de forma estoica por salir por el ojete. Aquí sentado de cuclillas y en este maldito hoyo. ¿Quién fue el hijo de puta que se llevó el rollo? ¿Lo habéis adivinado? Voy a dar una charla de mierda. Las heces se pueden clasificar en función del aspecto, el olor, la textura, la forma, el color, la cantidad, el sabor. Bueno, para acercarse a tan escatológico tema podéis leer a Francisco de Quevedo y sus gracias y desgracias del ojo del culo o podéis pasar por la experiencia vital que más te acerca a la mierda, la paternidad. Alguien no conoce el pantone de la caca hasta que no es padre y no comienza a cambiar pañales. ¡Qué maravilla! ¡Qué imaginación! Tu retoño convertido en un Picasso de la caca, en un Gucci de las maravillas gastrointestinales. La prueba de fuego para los padres de infantes tan artísticos y pedorros es ser capaces de identificar cuáles discursos artísticos son personales y cuáles deben haceros llegar con premura al pediatra. Hoy no vamos a hablar de la forma y la textura de las cacas según la escala de Bristol. Hoy vamos a hablar del color. Existen por ahí infografías súper monas con las calquitas dibujadas, pero ya me conocéis. No os hagáis ilusiones. Voy a poner fotos de mierda. ¡Empezamos! Heces de color negro, verdoso y pegajosa. Se parecen al regaliz, al alquitrán. Hablamos del meconio. Es una sustancia gelatinosa compuesta de moco, líquido amniótico, bilis y restos epiteliales como el anugo, entre otros. Son las primeras heces de tu retoño y son perfectamente normales. Son de un color negro-verdoso porque contienen bilirrubina. El calostro de la madre actúa como un laxante y ayuda al bebé a pasar el meconio en el plazo de 3 a 5 días. Si persiste más de 5 días, puedes consultar al médico porque posiblemente no esté comiendo bien y no esté cogiendo peso. Recomendación. Aplica un poquito de aceite al culo del bebé, ¿vale? Para que cuando aparezca ese petróleo puedas despegarlo sin mucha dificultad. Las heces de color amarillo o con semillas. Es una leche cuajada amarilla. Son las heces del bebé lactante. Son las heces normales de un bebé y serán así mientras no se complique la cosa, mientras que tome leche normal de materna y no tome leche de fórmula sólidos. Son heces normales con un olor suave, casi dulce, pero cuidado porque vienen con fuertes sonidos y hasta explosivas. Las heces de color moreno y espesas, las que se parecen al humus, son las heces de un bebé alimentado con leche de fórmula. Ya sea como suplemento o como alimento completo, producen estas heces. Son normales y no debe preocuparnos de que ahora sean un poquito más duras, incluso llegando a hacer bolitas, etcétera, o que sean más acuosas. Heces marrón verdoso. Parecen restos como de guacamole, pero pasado, ¿vale? Son las heces del comienzo de consumir alimentos sólidos. Es una mezcla de alimentos sólidos a media digestión, a veces sorprendentemente enteros. Y es posible que también las veas antes de empezar con los alimentos sólidos. Pero si las ves antes de ese momento, junto con otros síntomas como malestar, etcétera, acude el pediatra. Las heces acuosas, marrones y blandas. Diarrea de toda la vida. Ten cuidado, no deben más vueltas. Las heces marrones, secas y duras, casi como suciedad, como barro, como piedras, es un síntoma de estreñimiento. Puede indicar que tu infante está estreñido. Si se da de forma ocasional y alternando con heces normales, no hay de qué preocuparse. Es más común si está alimentando al bebé exclusivamente con leche de fórmula. Y cuando se pasa a comer alimentos sólidos. Asegúrate de que el bebé bebe suficiente líquido. Hasta ese momento quizá no le dabas apenas agua. Y puede que esté pasando calor o que tenga incluso fiebre. Si es muy, muy pequeño, entre 2 y 4 meses, acude al pediatra. ¿De acuerdo? Pero puede que tengas que darle un poco de agua. Si ya es grande, simplemente dale agua, alterna con zumos y compotas de ciruela, de tera, de... En fin. Y en general sube los vegetales en la dieta y la fibra con cereal de grano entero. Heces de color rojo, casi rosado. Alimentos parcialmente digeridos. Son heces coloreadas artificialmente. Lo que sale se parece mucho a lo que entró. No te extrañe que en estos primeros días o semanas de ingerir alimentos sólidos, pues pueda pasar esto. Algunas veces los medicamentos también pueden modificar el color o la textura. Por ejemplo, las zanahorias pueden dar colores anaranjados, las espinacas colores verdes. Pero si salen rojas sin razón, ¿de acuerdo? Ten cuidado, ¿de acuerdo? Pude al pediatra. Pregunta también, por cierto, antes al padre, a madre, a tu pareja, porque igual han sido ellos los que han dado algo que tú no conoces. Heces de color verde oscuro. Heces espesas y oscuras. Se deben generalmente a una suplementación con hierro. Puede que estés dando a tu infante un suplemento de hierro bien que lo estás tomando tú o bien que se lo está tomando él. Por tanto, el color sería normal. El sulfato de hierro puede dar ese color verde oscuro e incluso negro verdoso. Es normal. No te preocupes. Si persiste y no estás tomando hierro, pues podría deberse a una intolerancia alimenticia, etcétera. Heces de color verde brillante e intenso. Son heces verdes espumosas. Se trata de un desequilibrio entre la leche materna del principio y del final de la toma. La leche materna no es totalmente homogénea. La primera parte es más líquida, más dulce y luego se vuelve más consistente, más espesa y más grasa cuando va acabando la toma. Si el bebé se cansa, si lo cambias muy pronto de pecho y no llega a tomar esa segunda leche, es posible que no esté tomando todo el alimento que debería. Simplemente alarga las tomas, asegúrate de que te agota la leche de ese pecho y ya está. Heces con betas rojas. Son heces duras con sangre o moco. La sangre se ve roja, se ve muy brillante. Es una sangre que indica pequeños decarros o fisuras rectales. Podría indicar que está estreñido y pueden también aparecer mocos. Si el pediatra confirma que proviene de fisuras, no te preocupes. Normalmente, al resolverse el estreñimiento, la sangre remite. Heces de bebé, negras. Heces negras, espesas y altitranadas. La melena. No la confundas de nuevo con las heces del meconio. Podría tratarse de sangre que viene del tracto gastrointestinal superior, que sale ya coagulada y a medio digerir. También podría pasar que si la mamá tiene agrieteados los pezones y sangrantes, tu bebé lo está ingiriendo y eso sea lo que tú estás viendo. Así que, amiga, cuida tu pezón antes. Y en este caso, acude el pediatra lo antes posible porque sí es para preocuparse. Y luego están las heces de color calcárea o blancas, pálidas, sin colores blancas. Son heces anormales. Podría deberse a una carencia de bilis, que toma, que torna las heces, que es la encargada de tornar las heces en colores marrones, pardos, etc. Podría ser un problema de hígado o de la vesícula, ¿de acuerdo? Y es algo muy raro, pero que puede pasar. Acude de inmediato al médico. Ahora sí, si estás tomando algún antiácido como el hidróxido de aluminio o el sulfato de varios, como enema, podrían provocar el mismo color, ¿vale? Tenlo en cuenta. Y si tenéis dudas, no os preocupéis, porque ya hay una app que conoce el pantone de la mierda de tu hijo, se llama Cacone, y lo puedes encontrar en la app de LatApp. Así que, nada, hasta aquí esta charla de mierda. Hola. Estaba ahí escondido. ¿Qué tal? Soy Santi García Cremades y espero que estéis bien todos, que hasta ahí todo normal. Lo que da mucha pena es que no tengamos un degradando ciencia como todos los años, uno de los eventos más importantes del año en divulgación científica en España. Y ya sabéis que yo soy más de degradar limones, aunque se degrana peor que la granada. Así que os mando un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual, y si fuésemos, si estuviésemos en persona, un codazo. No en la cara, sino codo a codo, ¿vale? Mucho ánimo y disfrutar de la ciencia siempre. Así también. Hola. Este año, por desgracia, no nos vamos a poder reunir, pero os seguiremos por redes para disfrutar de cualquier contenido que hagáis. Así que ya sabéis, gente de Desgranando Ciencia y de Hablando de Ciencia, os llevamos en la patata. Pues nada, como Oscar ha pedido un vídeo de saludos, pues ahí va un saludo para Desgranando Ciencia. No sé por qué lo viene en horizontal, pero aquí estoy. A todos desde Madrid, un abrazo muy fuerte. A todos aquellos que vais a participar en el evento online de Hablando de Ciencia, y espero que en un futuro próximo podamos volver a vernos todos en persona. Abrazos virtuales para todos, muchos besos, disfrutar la ciencia hablando de ciencia online este año, y bueno, pues que todo sea un éxito. Enhorabuena a todos. Desgrananders. Os veré en diferido porque estaré presentando la tesis, pero espero que estéis disfrutando de este nuevo formato y ojalá que el año que viene podamos volver al original. Un abrazo y mucha ciencia. Muchísimas gracias desde Valencia a todo el equipo de Desgranando Ciencia por montar este fantástico evento, que aunque sea un año tan atípico como todos los años, aquí estamos sin fallar. Y lo dicho, muchísimas gracias por acercar tan maravillosamente bien la ciencia al público y a seguir así. Un abrazo. Hola a todos, soy Melitoral, y para mí es un verdadero honor haber participado en el evento Desgranando Ciencia Online de este año. Hay muchísimas charlas de jugadores muy, muy, muy importantes que se van a celebrar los días 2 y 3 de octubre. Así es que os esperamos. Un beso desde Murcia. Muy buenas a todos. Espero que nadie se pierda hablando de ciencia online porque nos lo vamos a pasar estupendamente allí, ¿eh? Va a ser fantástico. Así que, nada, un saludo y un abrazo para todos y algún que otro mordisquito también. ¡Hasta luego! Yo soy Juan Manuel, y nada, os quería mandar un fuerte abrazo a los miembros de la ciencia. Que yo me incluyo en el grupo, así que nada, os mando un fuerte abrazo. En este año tan atípico, evidentemente, no podemos ir adelgando ciencia de forma presencial, pero la divulgación no se para. Me han dicho que en Hablando de Ciencia van a tener la Feria del Libro durante tres semanas de forma online y el 2 y el 3 de octubre va a haber charlas de divulgación. Un abrazo gigantesco por todo lo que estáis haciendo por la divulgación. Vamos, ni el coronavirus puede con ello. Un beso gigante. En las redes nos vemos, ¿eh? Un beso gigante. Gracias por ver el video. 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 ¿Hijo único? Nada. Tampoco. Ay, me cachis. Tanta polla para esto. O sea, fijaros, tantos manuales sobre crianza perfecta cuando en realidad estamos mirando donde no es. Judy Rich Harris propone que los dos factores que importan en el desarrollo de la personalidad son, por un lado, la genética, que es su primer 50%, y, por otro lado, la relación con los iguales, con otros niños, porque es ahí donde aprendemos nuestro comportamiento. Los padres son ese cero, somos ese cero que está ahí en medio. Tiene sentido. Tanto, fijaros en la cenicienta, en el cuento, las hermanastras de la cenicienta no la reconocen porque la conducta de la cenicienta es diferente en el contexto de la casa que en el contexto del baile. Y esto es una cosa que sesga a todos los estudios en psicología del desarrollo porque muchas veces cuando preguntamos o intentamos averiguar sobre la conducta del niño preguntamos a los padres, pero los niños no se comportan igual con los padres. Robbie Collier y Fanny Fryer encontraron que los bebés pequeñines pequeñines juegan diferente cuando está su papá y su mamá con ellos o cuando no. Con su papá y su mamá hacen juegos más avanzados para que los papás se flipen, pero luego revierten a juegos más adecuados a su estatus. John Cown sí le encontró que cuando hablamos de abuso, si primero preguntamos a la persona sobre abusos que haya pasado sufrido en la infancia y le hacemos un test de personalidad, aparece una correlación entre abusos y ciertas características de personalidad. Pero si primero pasamos el test y luego hacemos las preguntas, esa correlación no aparece. Porque lo que estás haciendo es precondicionar la respuesta de la persona para que esas respuestas aparezcan. La realidad es que hay solo una correlación del 0,07% entre cómo los papás describen su relación con el niño y cómo lo describe el niño. Con lo cual no podemos fiarnos de ese tipo de autorreportes, porque están cercados. Los niños que sobrevivieron a los campos de concentración nazis, en su aplastante mayoría, crecieron para ser personas normales con una vida plena, sin secuela a largo plazo, porque tuvieron otros niños con los que socializar, aunque a los adultos se los mataban cada dos por tres. La relación de los niños con los adultos es como el adulto preso con los guardias. Un preso no quiere ser un buen guardia, un niño no quiere ser un buen adulto, un niño quiere integrarse en su grupo y ser popular y querido por otros niños. Y esos son los que llevan a cabo la labor de socialización. El divorcio, por ejemplo, solo afecta, parece afectar a los niños en la medida que pueda suponer una pérdida de poder adquisitivo y que el niño tenga que cambiar de residencia, cambiar de barrio y por tanto cambiar de grupo de amigos. De otro modo, no hay efecto. Se hizo un estudio en Dinamarca con 4.000 niños adoptados y se desemparejó y se desnidió según la columna de la izquierda, si eran hijos o no de personas con antecedentes delictivos, y la columna de la derecha si los padres eran personas honestas o eran delincuentes. H. Honestos de delincuentes, ¿vale? Coluna de la izquierda genética, columna de la derecha ambiente. Fijaros, la gran mayoría de esos niños nunca delinquieron, porque la variable más importante para ver si iban a delinquir o no era el tipo de barrio en el que vivían. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres por nuestros hijos? Aparte de darles de comer y eso, pues parece que es poca cosa. Algo sí podemos hacer. En primer lugar, podemos enseñarles cosas útiles para valerse por sí solos en casa, o habilidades que sean útiles fuera, como aprender idiomas. Les podemos dar una base de apego seguro para que ellos puedan explorar el mundo y volver a casa sabiendo que en casa van a estar bien, y eso es bueno. Y hasta los 10 años podemos ayudarles a elegir buenos compañeros, aunque a partir de los 10 el niño es bastante más autónomo y hará lo que le dé la gana. Pero sobre todo, vamos a quitarnos la idea de que tenemos la culpa de cualquier cosa mala que le pasa a nuestros hijos. En muchos casos nosotros no podemos influir, así que ten hijos, trátalos lo mejor que puedas y que sepas, enséñales todo lo que puedas y disfrútalos. No son una pizarra en blanco. No podemos estropearlos mucho, tampoco podemos hacerlos genios. Y eso es todo. A continuación, tengo el honor de presentar a Natalia Moragues, una compañera farmacéutica, diplomada en nutrición humana y dietética, a la que conozco ya desde hace unos cuantos años y me hace mucha ilusión poder presentar. Desde 2005, Natalia pasa a consulta en nutrición clínica en el Centro Médico Alvida de Sevilla, donde también es CEO. Forma parte del equipo de profesionales de la comunidad Criar con Sentido Común, donde realiza decenas de cursos de formación sobre alimentación para familias. Natalia también es presidenta de la Asociación Científica Dietética sin Patrocinadores. Ella colabora en medios de comunicación y este mes de octubre publica su primer libro sobre nutrición que estamos deseando tener en nuestras manos. Desde luego, solo con los libros de la mitad de los ponentes de esta edición podemos llenar una librería de esas de posturé para los directos de Instagram, como la que debería tener yo aquí detrás. Creo que me voy a hacer un ejemplo de cada uno. Voy a cambiar aquí a la sevillana por los libros de esta gente. Todos sabemos que la introducción de la alimentación complementaria es un momento clave en la vida de todo ser humano. No os acordáis, pero lo fue. Comenzamos a alimentarnos de algo diferente, la leche materna, y comienza el establecimiento de unos hábitos alimentarios que van a dejar huella en nosotros hasta el futuro. Muchas familias y profesionales sanitarios poco actualizados realizan o hacen acciones al respecto desfasadas, carentes de evidencia científica, se alejan del objetivo principal de esta etapa alimentaria. Así que Natalia nos va a decir qué es lo que hay que hacer y sobre todo, dónde está la evidencia detrás. Seguro que alguna vez has escuchado la historia de esa niña que el día de Navidad le preguntaba a su madre en la cocina. Mamá, ¿por qué cuando preparas la pata de cordero con la receta de la abuela la cortas en cuatro trozos? La madre le contestó, pues porque esta receta es así, tu abuela siempre lo hacía así, la cortaba en cuatro trozos y así me la enseñó. La niña fue entonces al salón a preguntarle a la abuela. Abuela, ¿por qué siempre que preparas la pata de cordero la cortas en cuatro trozos? La abuela le contestó, pues porque tu bisabuela me enseñó la receta así, ella siempre la cortaba en cuatro trozos y así me la enseñó y así es la receta. Entonces la niña fue hacia la bisabuela y le preguntó, bisabuela, ¿por qué siempre que preparas la pata de cordero la cortas en cuatro trozos? Y la bisabuela le respondió, pues hija mía, es que yo tengo un horno muy chiquitito en casa y la pata de cordero no me cabe entera, así que la tengo que cortar en cuatro trozos. Esto pasa a diario en alimentación complementaria. ¿Hacemos cosas? Simplemente porque siempre hemos visto que se hacen así, sin plantearnos si realmente es la mejor forma de hacerlo. Y también damos recomendaciones porque siempre hemos escuchado que debía hacerse así. Sin embargo, a veces estas recomendaciones no son la única opción y en el peor de los casos, a veces no son ni siquiera una buena opción. Esto ocurre con el zumo de naranja. Recuerdo cuando fui a la consulta de los cuatro meses de mi hija, cuando era mamá primeriza, y en la revisión de los cuatro meses el pediatra me dijo que ya podía empezar a introducirle cucharaditas de zumo de naranja. En su día no entendía muy bien por qué, ni me planteaba si se debía hacer o no, simplemente lo hice. A día de hoy, que tengo más conocimiento sobre alimentación, sé por qué ese pediatra me dio en su día esta recomendación. Allá por los años 50, cuando se pusieron de moda los biberones, las leches de fórmula que había eran de tan mala calidad que el escorbuto, la anemia y el raquitismo estaban a la orden del día. Los bebés no se nutrían correctamente y al final, pues eso, en torno a los años 50, los bebés de un mes estaban ya todos tomando zumos y otro tipo de alimentos que no fuera la leche. Lamentablemente esto se extendió también a los bebés que eran amamantados y que nunca tuvieron escorbuto, ni raquitismo, ni anemia. A día de hoy se sabe que no solo que esto ya no es necesario porque las leches de fórmula están enriquecidas con miles de vitaminas y minerales, sino que además no es recomendable, no es saludable porque el zumo de naranja puede provocar diarreas en los bebés y además provocar daños, inflamación intestinal y problemas a nivel digestivo incluso irreparables. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una lactancia materna exclusiva o con leche de fórmula hasta los 6 meses de vida. Es decir, que antes de los 6 meses a los niños no hay que ofrecerle ningún otro alimento distinto a la leche. Paradójicamente, en las farmacias y en los supermercados encontramos productos como este, potitos, triturados, que pone a partir de los 4 meses. ¿Y esto es posible? Pues sí, es posible porque la industria alimentaria puede vendernos lo que quiera. No hay una legislación que lo regule así que puede vendernos potitos con el logotipo a partir de 4 meses y nosotros pues lo vemos, lo compramos y pensando que es lo mejor para nuestro bebé de 4 meses cogemos y se lo damos. Alguien puede estar pensando bueno, es que a mi hijo el pediatra le introdujo la alimentación complementaria a los 4 meses porque estaba bajito de peso. Esto tampoco tiene ningún sentido porque la leche materna aporta 75 kilocalorías por cada 100 gramos y un potito, en torno a unas 70 kilocalorías por cada 100 gramos. Es decir, no tiene sentido y encima no estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y esto, lamentablemente, se ve muchísimo en consulta y muchos pediatras lo recomiendan. Los llamados pediatrasauros como dice mi amigo y pediatra Carlos Casabona y ojo, esto no es una crítica hacia los pediatras de hecho hay muchos que están muy actualizados pero hay otros que no tanto y en realidad es que a los pobres les ha caído el sanbenito de tener que asesorar respecto a la alimentación complementaria cuando esta no es su especialidad es la especialidad de los dietistas nutricionistas el problema es que no hay dietistas nutricionistas en el sistema público de salud y al final los padres tienen que hacer bueno, pues lo que vean o cambiarse de pediatra uno que esté más actualizado o leer, documentarse o ir a un dietista nutricionista y pagarlo de su bolsillo para que veáis hasta dónde puede llegar la paradoja en alimentación complementaria aquí vemos un cuadrito extraído de una guía de recomendación de alimentación complementaria de la Asociación Española de Pediatría donde vemos abajo del todo que los alimentos superfluos deben introducirse lo más tarde posible los alimentos superfluos y también lo que es el azúcar la miel y nunca antes del año nunca antes del año debemos introducir azúcar, miel y este tipo de productos y ahora yo os pregunto ¿cuál es el alimento por excelencia de los bebés? ese alimento que la mayoría de los pediatras introduce cuando ya empezamos con la alimentación complementaria las papillas sí las papillas esas papillas de cereales destrinados hidrolizados que se transforman en azúcar nada más que las ingerimos y que en muchos casos vienen con azúcar o miel añadidos paradójico ¿verdad? os voy a contar otra anécdota cuando mi hija cumplió los seis meses en la revisión de los seis meses el pediatra nos dio una hojita con alimentos que ya podíamos introducir papillas frutas verduras y cada mes nos iba dando un papelito nuevo íbamos actualizando a los siete meses el pollo a los ocho el pescado a los nueve el huevo a los diez las legumbres y aquellos alimentos o frutas potencialmente alergénicos los dejábamos ya si acaso para cuando pasara el año pues bien se pensaba antiguamente que aquellos alimentos potencialmente alergénicos eran mejor esperar y aplazarlos a día de hoy se sabe que el retrasar la introducción de estos alimentos potencialmente alergénicos no previene de la aparición de alergias es más se sabe que incluso la introducción temprana de algunos alimentos como por ejemplo el huevo por ejemplo a los seis meses puede prevenir de la aparición de alergia es decir estábamos dando una recomendación contraria a la que es y es más se sigue dando y se sigue recomendando así en muchos centros ¿esta es tu cara? pues no me extraña no me extraña porque podría seguir horas y horas hablando de paradojas de alimentación complementaria pero se me acaba el tiempo no tengo más minutos así que para terminar solo puedo darte un último consejo lee mucho documentate aprende de los mejores si es necesario cambia de pediatra pide ayuda a un dietista nutricionista pero no te quedes de brazos cruzados porque de paradojas está lleno el mundo de la alimentación complementaria nuestro siguiente ponente es Jorge Poveda doctor en agrobiotecnología por la universidad de Salamanca y doctor en ingeniería de biosistemas por la universidad de León en la actualidad desarrolla su carrera profesional como investigador postdoctoral en la misión biológica de Galicia perteneciente al CSIC donde estudia las interacciones simbióticas entre hongos y plantas es un divulgador muy activo sobre temas relacionados con las ciencias de la vida cuenta con 6 libros como se me va a quedar aquí aquí la sevillana 6 libros en el mercado y más de 180 artículos publicados esos no los voy a poner vale pero con los libros ya vamos servidos su charla trata sobre unos compuestos químicos presentes en los alimentos procedentes de plantas crucíferas como mi favorita que es el brócoli estos compuestos son los glucosinolatos que aparte de dar el característico sabor tienen funciones biológicas muy importantes como antimicrobianos y anticancerígenos además son una potente defensa de las plantas frente a los enemigos spoiler cuando las muerdes aquello sabe picantito bienvenidos a la charla ¿por qué a nadie le gusta el brócoli? y es que desde muy pequeños parece que interiorizamos que no tiene que gustarnos esta verdura esto es debido a diferentes escenas en películas en series de televisión que siempre nos muestran como los niños de alguna forma repudian el comer brócoli incluso existe un capítulo de los Simpson en el que Homer muestra su fobia hacia comer brócoli finalmente termina comiendo esta verdura y le suceden una serie de cosas que no voy a contar para no hacer spoiler a la serie antes de saber exactamente por qué tiene ese característico sabor debemos conocer qué es exactamente el brócoli el brócoli no es algo natural como tampoco lo son ninguna de las verduras ni frutas que podemos comprar a día de hoy en el supermercado todos estos vegetales son el resultado de muchísimos años de selección y de investigación por parte de los agricultores para conseguir vegetales con determinadas características solo que en el caso del brócoli esto se ha hecho mucho más a lo bestia hace miles de años comienzan los agricultores de la zona del Mediterráneo comienzan a cultivar una planta denominada como Brasica o Leraquia esta planta tiene un tallo de unos 3 metros de altura con unas flores amarillas al final de esta planta los agricultores intentan aprovechar todas sus partes las flores las hojas el tallo las semillas la raíz y según se va cultivando pues van surgiendo individuos que por ejemplo tienen las hojas más grandes seleccionan esos individuos y comienzan a cruzarlos entre ellos de esta forma se obtiene otra planta que es la Berza realmente es la misma especie solo que es otra variedad dentro de Brasica o Leraquia de la misma forma seleccionan plantas con mayor número de hojas y más concentradas surgiendo el repollo y las coles de Bruselas por poner algún ejemplo y cuando se centra en la parte de las flores surgen el brócoli y la coliflor si el brócoli y la coliflor son las flores de esta planta en concreto se han seleccionado individuos que formen muchísimas flores y que tarden más en florecer es más para dejar claro que el brócoli son las flores en concreto los primordios florales las flores antes de abrirse de esta planta si dejásemos esa planta si dejásemos el brócoli antes de recogerlo durante mucho más tiempo veríamos como finalmente las flores se abren y se ven esas flores características amarillas una vez que sabemos exactamente lo que es el brócoli vamos a centrarnos en ese sabor ese sabor amargo el sabor amargo surge evolutivamente para informarnos de posibles compuestos venenosos bien en nuestra lengua tenemos una serie de receptores en la superficie que lo que hacen es captar unos compuestos químicos determinados por ejemplo estamos en el campo cogemos una valla y nos la metemos en la boca esa valla tiene unos compuestos químicos que perciben esos receptores de nuestra lengua y le dicen a nuestro cerebro oye esto puede ser peligroso como se lo dice con ese sabor amargo con ese sabor amargo la lengua avisa al cerebro de que puede haber compuestos que sean venenosos que sean tóxicos pues precisamente ese es el sabor que está captando nuestra lengua a partir del brócoli pero no todo el mundo puede captar este sabor en concreto el 30% de la población mundial no es capaz de captar el sabor amargo por eso hay gente a la que le gusta este tipo de verduras el brócoli la coliflor o las coles de bruselas que no son capaces de percibir ese sabor aunque también les puede gustar porque les gusta ese sabor amargo este sabor en estas verduras en las coles de bruselas en el brócoli es producido por un compuesto químico determinado que se denomina glucosinolato los glucosinolatos son unos compuestos químicos que sintetiza y acumula la planta para defenderse son compuestos de defensa para defenderse de insectos herbívoros que quieran atacarla o de patógenos como pueden ser bacterias u hongos cuando el insecto muerde la hoja el glucosinolato se va a unir a una enzima que se denomina mirosinasa entonces la mirosinasa rompe el glucosinolato y se forma se libera un compuesto que se denomina isotiocianato este es el compuesto que es realmente tóxico para los herbívoros y para los microorganismos y podríamos pensar si el brócoli si la coliflose y todas estas verduras tienen este compuesto que es tóxico porque es bueno comerlas bien realmente sería tóxico si lo consumiésemos en grandes cantidades pero en unas cantidades como puede ser una ración este compuesto presenta numerosos beneficios para nuestra salud puesto que es capaz de prevenir y tratar numerosas enfermedades relacionadas con el corazón por ejemplo la diabetes o también puede ser utilizado en la prevención y el tratamiento del cáncer por lo tanto es muy importante tener este grupo de verduras en nuestra dieta porque aportan numerosos beneficios para nuestra salud el consumo de glucosinolatos tanto con los glucosinolatos como con este grupo de plantas de las brásicas trabajamos en el grupo de genética mejora y bioquímica de brásicas que se encuentra en la misión biológica de Galicia perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas al CSIC además si queréis profundizar en todo este tipo de temáticas de alimentos funcionales de alimentos beneficiosos os dejo en la diapositiva una serie de obras literarias que he conseguido publicar y que tienen muchas de estas historias por ejemplo el último libro que se acaba de salir en agosto que es Pero que estamos comiendo que trata sobre numerosas curiosidades y mitos sobre los alimentos de nuestro día a día libros que tratan sobre defensas vegetales sobre insectos sobre microorganismos buenos y malos para las plantas como pueden ser de grandes científicos plantas y bichos o de plantas bichos y vacunas que trata también el tema de las vacunas que están muy muy en boca a día de hoy por el tema de la crisis del coronavirus pero también en relación con esta situación actual nos encontramos con el libro algunas de las más sorprendentes enfermedades causadas por pequeños organismos historias para no dormir que viendo la portada del libro podríamos pensar que se acaba de escribir ahora mismo porque parece realmente una mujer asustada por la presencia del coronavirus pero realmente este libro se publicó en 2018 se puede ver como el ilustrador de la portada Darío Rodríguez pues de alguna forma como adivinó lo que iba a suceder en el año 2020 y se plasmó el coronavirus en la portada del libro simplemente daros las gracias por vuestra atención Nuestra siguiente ponente es Paula del Río Paula es graduada en biotecnología especializada en biomateriales y regeneración de tejidos se encuentra dando sus primeros pasitos en divulgación científica en general lo hace mediante memes y formatos musicales eso es lo que se lleva ahora está claro además Paula se centra en la intersección entre ciencia y realidad LGTBIQA por eso forma parte de distintos colectivos feministas barra LGTBIQA como la asociación Prisma su intervención se centra en los efectos de la LGTBIQafobia en el cerebro en concreto va a explicar cómo crecer en un entorno LGTBIQafóbico puede alterar los mecanismos de respuesta al estrés mediados por el cortisol todo ello aderezado con historias reales y como no con su elemento favorito los memes Hola a todo el mundo yo soy Paula del Río y voy a dar mi charla Cerebro y LGTBIQafobia que estrés para ello voy a explicar cómo vivir en ambientes con altos niveles de LGTBIQafobia puede afectar a la respuesta de estrés a nivel cerebral para ello voy a empezar explicando qué es esto de LGTBIQafobia y es que como sonará la discriminación contra personas lesbianas bisexuales gays intersex trans asexuales etc se puede dar a dos niveles por un lado se puede dar a nivel interpersonal es decir individual con las relaciones sociales de nuestro entorno y por otra parte se puede dar a nivel estructural desde arriba por parte de las instituciones es decir ambas condicionan las oportunidades y el bienestar de cada individuo LGTBIQafobia por otra parte hay que explicar qué es esto del estrés y es que sabemos que ante estímulos por ejemplo como ir por el campo puede ver una serpiente o ir por youtube y ver a Marta Sánchez en ambos casos nos genera un estrés en el cuerpo que prepara nuestro cuerpo para la acción puede ser una respuesta de paralización puede ser de huida puede ser de ataque en todos los casos está mediado por este eje que voy a explicar que se elige hipotálamo hipófisis glándulas suprarrenales en concreto todo comienza con el procesamiento del estímulo sin forma al hipotálamo el hipotálamo comienza con una cadena de respuestas que informa a la hipófisis y de ahí a las glándulas suprarrenales que liberan una molécula llamada cortisol y este cortisol es el que va informando a todo el cuerpo y preparando la respuesta corporal por ejemplo puede ser movilizando reservas de energía puede ser deteniendo las funciones que no sean necesarias un ejemplo de estos estímulos es la discriminación esto es lo que se llama el modelo de estrés de la minoría este modelo en psicología lo que dice es que pertenecer a un colectivo imprerepresentado como pueden ser las mujeres en ingeniería o puede ser ser, no sé una persona racializada en un entorno blanco o bien ser una persona LGTBIQA en un entorno muy cis heterosexual normativo puede generar estrés y esto se media porque estas personas interiorizan una visión negativa de este colectivo que extrapolan de la sociedad es decir lo interiorizan y se juzgan y esto afecta a la salud mental entonces partiendo de esta base un grupo de investigadores en Estados Unidos hace unos años en 2014 se preguntaron ¿vale? sabemos que la LGTBIQafobia a nivel interpersonal afecta a la salud mental de las personas pero ¿cómo podemos saber si la LGTBIQafobia a nivel estructural afecta a la salud mental en concreto a la respuesta de estrés de los individuos? bueno pues para ello utilizaron un experimento que se llama TSST es un test para medir el estrés mediado por cortisol y es un test muy canalla porque consta de dos fases en ambos casos se sitúa a un sujeto frente a una situación que le pone de los nervios y se van tomando muestras de saliva para analizar los niveles de cortisol ¿cómo evoluciona? la primera fase del experimento consiste en pedir a la persona que haga una presentación delante de un jurado jurado están todos con chavados son un grupo de actores y actrices que van a juzgar fuertemente a la persona en concreto antes de hacer la presentación le quitan el papel donde haya escrito todas las notas es decir la persona se queda en defensa ante una situación muy estresante obviamente empieza a liberar unos niveles de cortisón significativos y estos niveles de cortisón son los que se miden para elaborar una curva de respuesta de estrés la segunda prueba también es muy canalla y consiste en una prueba matemática en concreto cogen a la persona y le piden que a partir de un número de tres cifras vaya restando de 7 en 7 hacia atrás por ejemplo 715 708 701 etcétera ¿qué pasa? que si esta persona se equivoca le piden que vuelva a iniciar y tiene un límite de tiempo por lo tanto vamos le llevan los nervios a esta persona así se va elaborando la curva de estrés de cada persona y esto se compara con el nivel de LGTB y coafobia de los lugares donde han vivido ¿cómo medimos el nivel de LGTB y coafobia? bueno pues los investigadores se centraron en tres factores fundamentales el primero es la opinión pública es decir conocer la opinión de las personas y cómo tolerantes son en los entornos de cada estado de Estados Unidos el segundo fue la legislación es decir tenemos que averiguar si la ley en ese estado permite la adopción por parte de parejas del mismo género permite el matrimonio homosexual o bien si tipifica como delito de odio los delitos por hecho de ser LGTB y coafobia el tercero es el apoyo por parte de las instituciones por ejemplo la densidad o la cantidad de oficinas de apoyo psicológico a personas LGTB entonces ya tenemos ambas partes tenemos la cantidad de LGTB y coafobia que hay en cada estado y luego en personas de cada estado conocemos el nivel de estrés de esas personas así que habrá que acotejarlo tenemos que ver si hay una correlación entre haber crecido en entornos LGTB y coafóbicos y cómo funciona la respuesta al estrés de las personas se esperaría que si niveles de estrés altos generan niveles de cortisol altos pues que personas que hayan vivido en entornos con mucha LGTB y coafobia tuvieran grandes respuestas de cortisol sin embargo no fue así ocurrió justo lo contrario como puede ser si vemos el gráfico observamos que a niveles más bajos de LGTB y coafobia hay una respuesta de cortisol más alta sin embargo a niveles más altos de LGTB y coafobia hay una respuesta de cortisol más baja y esto ¿qué sentido tiene? bueno pues es que tiene un sentido evolutivo esto es lo que se llama respuesta atenuada y ocurre también en personas que tienen que han pasado por síndrome de shock postraumático o una situación de maltrato infantil o que han vivido situaciones de extrema pobreza porque así las situaciones socioeconómicas condicionan la salud mental por lo tanto esto es lo que se llama respuesta atenuada y tiene un sentido evolutivo si las personas que se enfrentan a estímulos de estrés constantes tuvieran esta respuesta de cortisol normal lo que implicaría es que esta gente estaría totalmente condicionada en estado de alarma sería un ritmo de vida insostenible por lo tanto el cuerpo se adapta y dice vale pues vamos a disminuir la respuesta de estrés de tal forma que nos adaptamos a estas situaciones y tenemos una vida más funcional esto es muy fuerte porque significa que personas con ciertos entornos sociales están teniendo ciertas respuestas biológicas totalmente alteradas y bueno estos estudios tendrían que tomarlos con pinzas porque se pueden hacer dos tipos de crítica primero es que este estudio hablamos de LGTBIQafobia pero no se centró en la orientación sexual es decir solo investigó a personas lesbianas bisexuales y gays ¿dónde está el resto del colectivo? bueno pues resulta que no podemos extrapolar los resultados de una parte del colectivo al resto del colectivo LGTBIQA plus no podemos centrarnos solo en el love is love o love wins no tenemos que conocer también cómo afecta la discriminación por tratarse de personas asexuales trans y heterosexuales etcétera y la segunda conclusión es que este estudio puede tener un tipo de sesgo que es que las personas que participaron en este estudio eran personas que ya habían salido del armario sin embargo ni todas las personas LGTBI han salido del armario ni se salió del armario solo una vez en la vida es decir pertenecer al colectivo LGTBIQA más implica salir del armario constantemente cada vez que te cambias de trabajo cada vez que haces un nuevo grupo de amigos etcétera por lo tanto sería interesante que las personas que hagan este tipo de estudios tengan un tipo de formación en la realidad LGTBIQA que les permitan no trasladar sesgos de la sociedad a la ciencia así que después de estos tienes que quedar con tres conclusiones la primera es que efectivamente vivir en entornos con LGTBIQA puede alterar los mecanismos cerebrales de respuesta a estrés el segundo es que necesitamos más estudios para ampliarlo a todo el colectivo LGTBIQA y necesitamos que las personas que lo realicen tengan formación en esta realidad y lo último es que ya sabéis que la próxima vez que os crucéis con una serpiente por el campo o con Marta Sánchez por YouTube ya estaréis comprendiendo cómo está funcionando vuestra respuesta de estrés muchas gracias vamos a continuación con Nieves G. Corpas licenciada en Biología docente de Secundaria youtuber en el canal Sábados Culturetas y coordinadora de Estenio TV plataforma de divulgación científica que emite en directo a través de Twitch que nos hemos accionado todos en la pandemia allí presenta un par de programas uno sobre personas del colectivo LGTBIQA que hacen ciencia y divulgación donde tiene una sección para concienciar sobre ITS infecciones de transmisión sexual Nieves nos trae un resumen de algunas infecciones de transmisión sexual más relevantes y cómo evitarlas cómo tratarlas y sobre todo lo más importante cómo eliminar los estigmas Hola a todos y a todas y bienvenidas a mi humilde hogar me llamo Nieves González pero por aquí todo el mundo me conoce como profesora Nevesu este mundo está habitado por numerosas criaturas llamadas microorganismos para algunos los microorganismos son ayudantes en la agricultura para otros son componentes esenciales en la fabricación de comida y en cuanto a mí estudio los microorganismos que provocan infecciones de transmisión sexual acompáñame en esta aventura porque digo microscópica a través del conocimiento de estos diminutos seres es importante saber localizar estos microorganismos muchos de ellos los podremos encontrar en la hierba alta según datos de la OMS cada día más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual dando un total de más de 376 millones de infecciones al año y solo hablamos del Hall of Fame de las ITS clamidia gonorrea sífilis y tricomoniasis solo en España uno de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años ha pasado ya una ITS pero antes vamos a aclarar una cosa ¿qué diferencia hay entre una ETS y una ITS y por qué antes hablábamos de enfermedad y ahora hablamos de infección? en ocasiones la persona que se infecta no tiene síntomas ni signos pero puede tener el patógeno viviendo en su interior es decir puede estar infectada pero no manifestar la enfermedad asociada al bicho que ha pillado es por eso que hablamos de infecciones de transmisión sexual y no de enfermedades porque puedes tenerlo primero sin presentar lo segundo convirtiéndote en un vector de contagio en la mayoría de los casos en el principio de la infección de una ITS no presenta síntomas o estos son tan leves que se pueden confundir con cualquier otra cosa aún así en caso de presentarlos los más habituales son pulceras genitales dolor abdominal cambios en el flujo vaginal y secreciones uretrales a través del pene generalmente podemos clasificar estos microorganismos en tres grupos bacterias virus y como decirlo miscelánea porque vamos a encontrar un poco de todo pero sin representación suficiente como para hacer un grupo con cada tipo al igual que en un combate Pokémon la mejor estrategia es conocer los movimientos del oponente pero teniendo en cuenta que esta charla dura 8 minutos es imposible abarcar todas las ITS que existe así que vamos a hablar de las más comunes en primer lugar tenemos la clamidia una infección provocada por la bacteria clamidia trachomatis no es la única patógena de este género ya que conocemos a tres clamidias que provocan neumonías o debilitan el sistema inmunitario a la clamidia le da igual tus genitales al contrario que ciertos sectores de la población así que tengas lo que tengas en los pantalones es posible que pilles una infección por clamidia es asintomática pero en caso de presentar síntomas o signos serán como lo que hemos comentado al principio si no se trata puede propagarse a través de las trompas de falopio generando en muchas ocasiones esterilidad si tienes pito las probabilidades de quedarte esteril son menores pero estamos en 2020 yo no me la jugaba la siguiente es la gonorrea también conocida como blenorrea gonococia o mi favorita purgación y está provocada por la bacteria Neisseria gonorreae infecta sobre todo la mucosa de los genitales y el aparato urinario pero también puede afectar a la conjuntiva ocular esto último ocurre sobre todo a neonatos cuando pasan por el canal del parto pero aún así cuidado con los mortadelos los síntomas aparecen entre los 2 y los 21 días después de la infección así que durante todo ese tiempo vas a poder transmitir el bicho sin saber que lo tienes aunque la aparición de síntomas es sobre todo si tienes penes si tienes vagina lo siento mucho pero no vas a tener síntomas una curiosidad sobre la gonorrea es que es una de las infecciones más antiguas conocidas en el siglo IV a.C. el médico Hipócrates hizo diagramas sobre los efectos de la gonorrea diseccionando penes afectados sin saber aún que lo había producido en el 160 d.C. Galeano llama por primera vez a esta infección gonorrea un palabra compuesto por gonos genitales y reo flujo ya que uno de los signos de la enfermedad es la secreción purulenta que sale del pene no fue hasta 1879 que el médico Albert Neisser descubriese la bacteria responsable cuyo género sería Neisseria en su honor este tipo de infecciones se tratan con antibióticos ¿y qué antibióticos y durante cuánto tiempo? pues los que os diga el médico el médico es un profesional y por lo tanto recetará vuestro antibiótico correspondiente el tiempo que necesitéis aunque os encontréis bien antes tomároslo el tiempo que os recete ¿de acuerdo? porque luego pasa lo que pasa es más la gonorrea está empezando a presentar resistencia a antibióticos así que igual que los Pokémon tenían mega evoluciones pues vamos a pasar a tener una súper gonorrea y creedme no queréis eso el siguiente grupo en la lista es el de los virus y el primero que vamos a tratar es el del herpes genital el herpes es una enfermedad provocada por la infección de dos posibles virus el virus del herpes simple tipo 1 y el tipo 2 el herpes tipo 1 es el herpes oral pero puede pasar de la boca a los genitales así que tened cuidado si os van a comer el diglet o el cloister o viceversa y ojo cuidado porque las barreras del látex o poliuretano no son protección suficiente contra el herpes los síntomas del primer brote de herpes suelen ir acompañado de fiebre e inflamación de la zona donde se ha situado el virus y sí digo primer brote porque el herpes no tiene cura como tal y vivirá con nosotros para siempre rebrotando en cualquier momento porque no no existe cura para el herpes solamente tratamientos para pormenorizar estos síntomas así que poca broma con el herpes y pasamos del virus del herpes al virus del papiloma humano de entre los cerca de 40 virus diferentes del papiloma que se propagan a través del contacto sexual podemos distinguir dos categorías los virus del papiloma humano de bajo riesgo que suelen provocar verrugas en los genitales y los virus del papiloma humano de alto riesgo que provocan varios tipos de cáncer del cuello uterino del ano o del pene entre otros por suerte en este caso existe una vacuna que protege contra varios de los tipos de virus de papiloma humano y lo recomendable es ponerlo antes de iniciar las primeras relaciones sexuales por supuesto si hay una vacuna va a haber un grupo de antivacunas en contra y con el virus del papiloma humano no iba a ser menos su argumento es que la vacuna incita a los adolescentes a tener relaciones sexuales que yo me imagino que estas personas verán la vacuna tal que así y acabaríamos el grupo de los virus con la que sería la marisol de las ITS el VIH el VIH es un virus que afecta al sistema inmunitario y que va dañándolo poco a poco dejando al huerto desprotegido ante el ataque de otros patógenos sobre el VIH y el SIDA hay canciones ingentes de información porque en la época de los 80 y principios de los 90 se llevó a considerar una pandemia que ojo sigue siéndolo así que yo os estoy dejando aquí en esta diapositiva algunos libros y títulos de vídeos para que le echéis un vistazo como comenté al principio además de bacterias y virus hay un tercer grupo donde encontramos microorganismos eucariotas que pueden provocar infecciones como por ejemplo las ladillas que son animales la giardia que es un protozo o incluso hongos como la candidiasis la candidiasis es una infección provocada por el hongo cándida álvica es una de esas infecciones que no hace falta tener relaciones sexuales para pillarla porque la cándida crece en cualquier sitio húmedo llegados a este punto sé que tenéis una segunda pestaña abierta en el ordenador buscando cinturones de castidad o congregaciones religiosas que promulguen el celibato pero tranquilos amigos y amigas de la ciencia porque siguiendo unas pautas muy sencillas de higiene y sanitarias podemos evitar estos inquilinos conoce tu cuerpo no tengas miedo en explorarte porque podrás notar cualquier cambio e ir al médico a tiempo no estigmatices a la gente con ITS no son peores personas por eso porque podrían haberla acogido incluso sin tener relaciones sexuales como por ejemplo sentándose en un váter donde ha posado sus patógenos otra persona y aún así aunque haya sido por una imprudencia que no se juzga a la gente y brilla cuida la higiene de tus genitales ni poco ni mucho ni con productos que no sean adecuados usa barreras de látex o poliuretano en tus relaciones sexuales para evitar contagios en resumen esta Pokédex es la única que no queréis completar y la mejor estrategia para conseguir este objetivo es el conocimiento así que dicho esto me queda despedirme y nos vemos por las redes un saludo y gracias por verme hola a todos los amigos de Desgranando Ciencia os envío un abrazo desde Madrid chao bueno hola gente hablando de Ciencia y de Desgranando Ciencia de verdad espero que este año la edición de este año a pesar de ser un poquito raruna vaya genial os envío todo mi cariño y el apoyo necesario y por supuesto que os seguiremos online así que un abrazo muy grande mucho ánimo y a por todas disfrutad hola amigos desde Madrid este primate compasivo os envía un fuerte abrazo y mis ánimos para que sigáis siendo un referente gigante de la divulgación científica en España hasta pronto un saludo enorme a toda la familia de Hablando de Ciencia y en especial a todas las personas que han hecho un trabajazo impresionante para organizar el Desgranando Ciencia Online 2020 holi gente de Desgranando Ciencia bueno simplemente quería mandaros un saludo enorme alegrarme muchísimo porque al menos tenemos este evento aunque sea de forma no presencial y sobre todo que espero que tengamos un evento presencial pronto porque realmente tengo unas ganas de achucharos enormes y que nada que os como la cara y que espero veros muy pronto muy buenas estimados oyentes nosotros somos Nomen Dubiu ecos desde Pangea un podcast de divulgación científica sobre paleontología y biología evolutiva con ganas de crecer y que acaba de estrenar su segunda temporada y esperamos y esperamos que disfrutéis de este evento de divulgación científica en especial de las charlas de paleo hola soy marco va a ir rebosoma en las redes sociales y quería mandar un abrazo enorme a todos los amigos de hablando de ciencia este año las circunstancias son las que son pero aún así todo el equipo organizativo ha creado un evento online que seguro va a ser un éxito así que enhorabuena un abrazo quiero mandaros un fuerte abrazo virtual a todos los amantes de la divulgación científica y aunque esta vez no nos vamos a ver las caras directamente en persona en hablando de ciencia yo el evento online no me lo voy a perder hola a todos pensé a ver que hoy veía libre de nosotras y aunque este año lo podamos acreditar y apuntar a la escena que sabemos que es vuestra parte favorita 2020 ya nos ha quitado muchas cosas y no nos íbamos a quedar tan bien si no estoy decranando así que os mandamos un saludo mucho ánimo y un besazo que disfrutéis mucho del evento hola amigos de Desgranando Ciencia y DH de Ciencia soy María José Mas y quería que en este año de sombra recordaros que vosotros sois la luz la luz de la ciencia así que nada ahí estaremos viendo un beso que vaya muy bien queridos amigos de Desgranando Ciencia que ganas tengo de volver a Granada y de seguir disfrutando de la ciencia con todos vosotros nos veremos pronto un beso desde Murcia un saludo para toda la familia de Hablando de Ciencia y un agradecimiento muy especial para los organizadores del evento online del próximo fin de semana por fin Desgranando Ciencia va a ser realidad los días 2 y 3 de octubre a través del canal de YouTube de Hablando de Ciencia nos vemos todos allí ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ahora con Aníbal Bueno Aníbal es ingeniero doctor en biología de sistemas y periodista de viaje además es fotógrafo antropológico y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona es autor de varios libros ahí van todos detrás ese también sobre sus experiencias en viajes como culturas olvidadas y director de dos agencias de viaje Camino sin fin y Last Places Su charla nos trae un repaso antropológico sobre los diferentes modelos de familia que existen en culturas minoritarias poco conocidas y cómo esos modelos familiares influyen en la distribución de las sociedades y poblaciones así como en la propia arquitectura vernácula de cada una de estas culturas en definitiva se va a centrar en el análisis de algunas sociedades supuestamente matriarcales veremos qué pasa Hola mi nombre es Aníbal y estoy aquí para hablar como siempre de ciencia y viajes casi en ese orden hoy quiero entrarme en el mundo de las organizaciones sociales y es que cada una de las sociedades que habitan este planeta tiene un estilo de vida concreto una cosmovisión y se rige por unas normas tanto a nivel jurídico como familiar o moral estas normas organizativas vienen definidas por múltiples factores desde la tradición religiosa hasta el propio ecosistema por ejemplo un ecosistema puede motivar a un grupo humano a convertirse en cazadores recolectores en ganaderos o en agricultores dependiendo de si hay presas de caza accesibles de la disponibilidad de un terreno fértil o de la posibilidad de mantener un rebaño un tema muy dependiente de la organización social es el de los roles de género y la relación que existe entre ellos todos conocemos la sociedad occidental una sociedad mayoritariamente de valores judeocristianos eminentemente monógama al menos de puertas hacia afuera y con altas dosis de jerarquía patriarcal sin embargo quizá no conocemos tanto otros tipos de estructuras sociales familiares y de relaciones de género que también existen o han existido en este mundo es conocido por ejemplo que en la antigua Grecia la homosexualidad entre hombres estaba extendida y en cierto modo normalizada también cabe destacar por ejemplo que en Pakistán un país fuertemente islámico los transexuales están legalmente protegidos con una ley específica para garantizar sus derechos quizá esto nos sorprenda desde nuestro punto de vista etnocéntrico pero bueno hablemos de algo concreto de la monogamia el origen de la monogamia se asocia a la aparición de la agricultura y la ganadería principalmente por dos motivos el primero es que surge la propiedad privada y la monogamia es la única opción que garantiza la continuidad del patrimonio familiar el segundo motivo es que al desaparecer el comportamiento nómada en los asentamientos ya no podían permitirse el lujo de tener enfermedades de transmisión sexual que mermasen la población pero no todas las sociedades actuales son monogamas como mucha gente sabe existen sociedades polígamas a día de hoy por ejemplo algunas culturas musulmanas de África donde los hombres pueden tener varias mujeres siempre y cuando sean capaces de mantenerlas económicamente recuerdo una vez guiando una expedición en Senegal en la que nos alojamos con los viajeros en casa de un líder político y religioso un tal Abdul en la emblemática y sagrada ciudad de Etuba allí tras la cena los niños de la casa estaban jugando y correteando por los pasillos y recuerdo que una de las viajeras del grupo se detuvo ante uno de ellos de ojos grandes y le dijo a una mujer que había junto a la puerta que niño tan guapo se parece mucho a ti tiene tus ojos a lo que la mujer respondió no es mi hijo es hijo de otra de las mujeres de Abdul esto nos muestra como damos por hecho desde nuestro no centrismo comportamientos cualidades o realidades que para nada son así es algo que el viaje siempre nos enseña lo que creemos que es el mundo realmente es solo un pedacito de él a nivel cognitivo también en aquella casa las múltiples mujeres de Abdul compartían techo se repartían las labores domésticas y convivían con total normalidad armonía y moralidad la poligamia dentro de una sociedad patriarcal puede ser algo medianamente conocido pero ¿sabéis si existe a la inversa? es decir ¿sabéis si hay sociedades matriarcales polígamas? comencemos por la definición de matriarcal un matriarcado estrictamente es una sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de liderazgo político autoridad moral control de la propiedad y de la custodia de los hijos no existen evidencias de sociedades en las que habiendo una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres estas las mujeres sean las que tengan preeminencia sobre los varones es decir no existe lo contrario a un patriarcado sin embargo si existen sociedades matrilineales donde la mujer es el centro del linaje y en algunas de ellas se goza de igualdad social e incluso de mayor libertad sexual por parte de las mujeres que de los hombres hay antropólogas como la catalana Anna Ollé o la estadounidense Peggy Rive que si definen algunas sociedades matrilineales como igualitarias es decir como matriarcados vamos a comentar brevemente tres de ellas la primera de ellas es la comunidad Villagó la conocida como isla de las mujeres en el archivílogo Villagó en Guinea-Bissau ahí las mujeres organizan el trabajo de los hombres gestionan la economía la espiritualidad el cumplimiento de la ley y gobiernan son las responsables políticas así como las sacerdotisas de la región por su parte los hombres son considerados como niños a los que hay que proteger como seres que son débiles por naturaleza los hombres salen a pescar por las mañanas normalmente en grupo y si la pesca no es propicia al volver a casa las mujeres les agarran de los testículos y aprietan como castigo aquí veis una fotografía de un reportaje que hizo la antropóloga Ana Goyen donde esta pareja hablan el uno del otro ella dice de él que es fuerte y que es lo que necesita y que le da buen sexo y él de ella dice que es inteligente sabe mucho le aconseja en el día a día y además le mantiene satisfactoriamente y no le hace pasar hambre y que él lo único que hace es trabajar para ayudarla como veis esta entrevista nuestros testimonios el uno del otro dejan entrever algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en occidente la segunda sociedad es la Minankabao en Sumatra en Indonesia en esta comunidad las mujeres heredan la tierra la casa familiar y los bienes es decir todo pasa de madres a hijas el consenso entre hombres y mujeres según dicen las lideresas es la base esencial de la sociedad y así lo expresan ellas mismas es una sociedad tradicional igualitaria y feminista y lo más curioso es que es una sociedad islámica feminista en Indonesia el país con mayor número de musulmanes del mundo por último tenemos la comunidad Mosul en el lago Lugo en China allí las mujeres administran los bienes organizan el trabajo y gobiernan es una sociedad democrática se prefiere el nacimiento de una niña por encima de un niño esto es algo que en China es muy raro tras esta conocida política del hijo único hay un dicho en esta comunidad que es que las hijas son más trabajadoras capaces y generosas y que una hija hace fuerte a la familia en esta comunidad no existe la figura del marido los padres no tienen ninguna responsabilidad con los hijos los cuales viven siempre en el clan materno ellas las mujeres se unen por amor con hombres que las visitan de noche existe un ritual del paso a la edad adulta de una mujer tras el cual se le asigna una habitación privada para recibir las visitas de amor y desde ese momento sus decisiones son escuchadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones sociales en esas habitaciones es donde se producen las relaciones sexuales libres siempre por decisión de la mujer y este es el último ejemplo es algo sorprendente para nuestra forma de ver la vida pero hay que recordar una cosa nuestra visión del mundo es siempre sesgada ahí fuera hay tantas formas de vivir como podáis imaginar turno ahora para Jorge Frías Jorge es ingeniero informático con más de 25 años de experiencia en docencia y en divulgación de la ciencia Jorge ha participado en la organización y coordinación de numerosos eventos y proyectos en ciencia escolar presidente de ARP sociedad para el avance del pensamiento crítico y socio de hablando de ciencia actualmente trabaja en el IES Ciudad Jardín de Málaga las leyes educativas dan bandazos entre la necesidad de formar mano de obra cualificada el alfabetismo funcional y científico de los ciudadanos y el cuidado de la cultura científica por este motivo ninguna de las tres suele plasmarse con éxito en el currículo de las distintas materias de secundaria en esta breve exposición nos hablará de las flaquezas del sistema educativo en materia de ciencia y de la necesidad de una ley que no ande cambiando horas sino de mentalidad yo soy tu hoy disculpad hola amigos soy Jorge Frías y soy socio de hablando de ciencia me encanta la divulgación científica también soy presidente de ARP sociedad para el avance del pensamiento crítico pero me gano la vida como docente fastidiando alumnos de secundaria en las asignaturas de matemáticas ciencia física química etc bien hoy os quiero hablar de educación de lo que queremos que se enseñe en clase el objetivo de la charla no es enseñar nada es haceros preguntas incómodas para que os fastidiéis bien en mi charla se llama ser, saber o conocer ciencia ¿a qué te enseño? el conocimiento tecnológico es realmente importante para el ser humano si no no existiría la edad de piedra o la edad de bronce esos son los materiales con los que hemos conseguido manejar mejor en la agricultura en la caza o por supuesto en la guerra siempre está la guerra ahí como motivo de movimiento sin embargo hasta ahora la población puede vivir sin esos conocimientos podría haber una división entre lo que uno necesita saber y lo que realmente sabe sin embargo esto está cambiando y ha ido cambiando poco a poco conforme hemos ido progresando de pobladores a ciudadanos las necesidades de conocimientos han sido mayores el alfabeto que es uno de nuestros grandes inventos es el punto de partida de la alfabetización alfabetizar a casi toda la población no ha sido fácil es el logro que se ha conseguido en las últimas décadas es un gran esfuerzo de todos y es convertir la educación en un derecho entonces con ese derecho hemos incluido un conjunto de conocimientos que le hemos llamado educación obligatoria en ellos se han incluido una cantidad de conceptos que suponemos que son básicos para el mundo en que vivimos otro nos ayuda a pensar o simplemente para amargarnos no sirve para nada bueno la educación pues debe responder a esas necesidades sociales por eso las leyes educativas se han ido caracterizando por la forma en que la han abordado hemos avanzado en la universalidad en la obligatoriedad en la gratuidad en los retos de integración en todo en que vamos a formar después si son obreros o son ciudadanos o las dos cosas que debería ser es por ello que en las etapas más avanzadas los chavales me preguntan ¿para qué me va a servir esto? yo no voy a trabajar de esto yo no quiero saber nada entonces yo pregunto quiero que sean científicos quiero que sepan ciencia o quiero que conozcan cómo es la ciencia lo primero está claro hace falta más gente que aprenda y sepa ciencia necesitamos gente formada en ciencia y tecnología más puntera eso es imprescindible paradójicamente las carreras de ciencia no son las más llenas sino que simplemente los universitarios prefieren ir a otro tipo de carreras y esas son las que el mercado está necesitando no todo el mundo tendrá que ser científico por supuesto aunque puedes tener perfectamente un matemático y después dedicarte a la venta pero tu formación seguro que es muy buena para todo pero estamos de acuerdo en que cada vez es más importante tener conocimientos científicos con la llegada de la pandemia del COVID-19 estamos aprendiendo que sabemos muy pocos de virus muy pocos de microorganismos pero no solo de eso también de probabilidades de función exponencial de una gran cantidad de conceptos que se ven en la escuela de alguna forma o de otra pero se ven en la escuela estamos probando que las personas que deciden estar al margen del conocimiento están fuera del debate eso sí hacen grupos de presión ese es el problema hacen presión y ya no quedan como idiotas quedan como una gente peligrosa nuestro conocimiento científico entra a nuestra formación ciudadana somos ciudadanos que necesitan saber entender conocer algo de ciencia los partidos políticos siempre hacen propuestas de ciencia investigación desarrollo en sus campañas electorales pero ¿quién las lee? ¿quién las sabe? ¿nadie? no creo que tengas sin embargo hay otra cuestión íntimamente ligada a esta que es conocer cómo funciona la ciencia cómo es el método científico cómo es el pensamiento crítico eso es muy importante porque el pensamiento crítico nos va a evitar tener que saberlo todo sabemos menos pero podemos discernir entre lo que sabemos y lo que no Norman Ballergon habla de curso de autodefensa intelectual un grupo de herramientas que tú estudias para defenderte de toda esta esta avalancha de información yo le llamo defensa intelectual le explico por qué igual que la autodefensa de karate si tengo un primo karateka me va a evitar que me den algunas yoyas por ahí si mi primo es un gran defensor se defiende muy bien intelectualmente va a evitar que me den algunas yoyas a mí de tonterías de internet por lo menos un whatsapp punto cae entonces ese conocimiento ese conocimiento que vamos a tener que dejar a un lado en la educación básica ¿qué hacemos con él? pues lo hagamos en la educación de adultos ¿por qué no? yo entiendo que sí se puede dar cursos de formación para adultos en certificaciones ¿por qué no? en certificación para el trabajo se estudia inglés para administrativos ¿por qué no? ciencia para administrativos ¿por qué no? el B1 y el C1 de física química o de conceptos de la ciencia ¿por qué no? y que sirvan que sirvan para pues aumentar las progresas en el trabajo para saber que esa persona se preocupa por conocer cómo es el mundo en que vivimos creo que sería muy importante y con esto acabo muchas gracias a todos espero haberos inflado de dudas y cuestiones y que lo debatáis y que sería muy importante ser saber ciencia conocer ciencia hasta otra amigos el siguiente ponente es María del Mar Izquierdo no tiene máster ni doctorado pero está a tope con el pensamiento crítico y la evidencia científica en Twitter es un botijo y tiene un blog donde le cuenta la ciencia a los lerdos como ella bueno eso dice ella pero todos sabemos que nada más lejos de la realidad porque ella en la vida real trabaja como secretaria médica y además no tiene pitor María del Mar se pregunta ¿la ciencia es el mamá? parece que a veces sí nos trae una breve historia de familias de científicos desde los más conocidos ya sabéis Bohr Becquerel Curry y otros menos conocidos hola ¿os suena mi cara? si hombre me has visto en Twitter casi seguro si soy el único twister botijo de la galaxia cuando Oscar me pidió dar una charla me resistí todo lo que pude pero Oscar es irresistible y mira aquí estamos ¿a vosotros os gusta Star Wars? a mí me encanta mi marido dice que es un culebrón igual que Juego de Tronos que me tuvo enganchadísima pero creo que vamos a hacer me gustan los culebrones y sabéis que tienen en común Star Wars Juego de Tronos y otros grandes éxitos del cine y de la tele son sagas padres, hijos, nietos todos siguiendo una tradición familiar gobernar galaxias reinos lo que sea pero lo de dedicarse a lo mismo que tus padres no es solo cosa de tiranos en cierta ocasión Hélène Langevin física nuclear hija de Irene Jean-Fredric Joliot-Curie y nieta de Pierre y Marie Curie dijo que se había hecho científica porque un día descubrió que no todas las profesiones eran tan divertidas como la ciencia ya que observó que sus padres nunca se quejaban de su trabajo y le parecía que lo que hacían era algo muy estimulante imaginaos entonces que los padres de Irene o los de Hélène hubieran sido pescaderos o vendaderos de seguros o diputados de Vox quizá nunca hubiéramos conocido la radiactividad inducida y el pobre operador nuclear estaría en el paro pues vais a ver la familia Curie no es la única contradicción científica si sois aficionados a la astronomía os sonará el nombre Estrube aunque el primer Estrube conocido fue matemático Jacob allá por el siglo XVIII de sus siete hijos tres se dedicaron a la ciencia uno fue matemático como su padre otro médico y el más célebre Friedrich astrónomo Friedrich se pasó la vida observando estrellas dobles y haciendo mediciones micrométricas bueno y también singando que el colega tuvo doce hijos con su primera mujer y seis con la segunda entre sus hijos Genrich fue un importante químico y Otto siguió con la tradición familiar de dedicarse a la astronomía pero en vez de medir estrellas dobles a Otto le dio por medir los anillos de Saturno también era un poco más comedido que su padre y solo tuvo dos hijos Ludwig y Hermann que como no también se dedicaron a la astronomía lo mismo que el hijo de Ludwig Otto que emigró a Estados Unidos y acabó siendo director del Observatorio Nacional de Radioastronomía de Virginia y bajo su mandato se realizaron las primeras búsquedas de señales procedentes de civilizaciones extraterrestres la familia Strubé ha sido tan importante en astronomía que tiene su propio cráter lunar se bautizó Strubéana a un asteroide en su honor y hasta que caen bien al astrónomo indignado ¿os suena Niels Bohr? premio Nobel padre de la mecánica cuántica y uno de los miembros del proyecto Manhattan mal que le pese su abuelo Henrik fuera maestro de escuela e inculcó a su padre Christian en amor por el conocimiento y Christian fue médico y catedrático de fisiología y descubrió una propiedad de la hemoglobina en su relación entre el pH y el oxígeno la llamó efecto Bohr que mira que le gusta a un científico poner el nombre suyo a las cositas ¿verdad Luis? escutoide digo escudero el otro hijo de Christian Harald fue matemático y el hijo de Niels Aghe también se dedicó a la ciencia y ganó el premio Nobel de Física en 1975 por sus descubrimientos sobre el movimiento de las partículas atómicas por cierto que Harald además de matemático fue un famoso futbolista con medalla olímpica ¿qué tiempos aquellos que los futbolistas sabían contar? en la India hay otra saca familiar de nombre impronunciable los Chandrasekar cuyo árbol genealógico da para hacer un novelón que ríete tú de los Targaryen el patriarca Ramanathan empezó siendo maestro y llegó a ser catedrático de matemáticas y físicos en una universidad de Andra Prates en el siglo XIX uno de sus hijos Raman fue el primer asiático en ganar un premio Nobel en 1930 por su trabajo en el campo de la óptica con Chirillo cuéntales a esta gente sobre la dispersión de la luz y el efecto Raman otro hijo Ramaswami fue un reputado meteorólogo conocido por sus trabajos sobre el efecto global de los lunzones en la siguiente generación de la familia encontramos a varios sobrinos de Raman Radhaj Krishnan astrofísico conocido por sus apartaciones en radioastronomía Shibaraj que se dedicó a la cristalografía otros dos más cuyos nombres os ahorro porque yo no soy capaz de pronunciarlos fueron físicos dedicados uno al estudio del cristal líquido y otro a la óptica otro sobrino Chinambara fue un famoso bioestadístico y demógrafo y como no Chandra que fue físico teórico matemático y astrofísico ganó el Nobel en 1983 por sus aportaciones a la estructura y evolución de las estrellas el amigo Chandra es uno de los astrofísicos más reconocidos de la historia ahí es na pero espera que en la siguiente generación de la familia tenemos a Santa una prominente oncóloga lo ha dicho vaya familia y qué decir de los Bequerel llevaban la física en la sangre el abuelo Antoine es considerado el cofundador de la electroquímica el padre Edmond siguiendo los pasos de su padre y sus estudios sobre la fosforescencia y la espectroscopía descubrió el componente ultravioleta del espectro solar y logró una reproducción del mismo aplicándolo a los fenómenos de la fluorescencia abrió el camino para el descubrimiento de la radiactividad natural lograda por su hijo Henri y reconocida en 1903 con el premio Nobel de física que compartió con los esposos Curie el hijo de Henri Jean fue también un prominente físico que descubrió la rotación del plano de polarización producida por un campo magnético que sí que sí que es un axino pero si queréis una explicación llamáis a Francis Villatoro que yo soy verdad hay muchos más ejemplos la ciencia sin llevar el ADN o quizá hay otro motivo para estas tradiciones familiares no voy a entrar en el debate sobre la persona nace o se hace creo que no hay lugar a dudas si uno se cría en un ambiente donde la ciencia la divulgación y el conocimiento tienen una presencia constante las probabilidades de que salgan de ahí científicos o como poco personas con un mayor espíritu crítico se incrementan mucho supongo que estaréis de acuerdo conmigo y con Isaac Asimov cuando decía hay un culto a la ignorancia y siempre la ha habido la tensión del anti intelectualismo ha sido un hilo constante que se abre paso en nuestra vida política y cultural nutrida por la noción falsa de que la democracia significa que mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento ya habéis visto que hay familias de grandes científicos y yo también tengo la mía la de los magníficos divulgadores que he ido conociendo durante estos últimos años y sí muchos son grandes amigos casi familia no tengo claro es quién es la suegra no diré nombres que me iba a enrollar más que Pedro Almodóvar recogiendo un Oscar pero vosotros sabéis quién soy aprovecho esta charla para haceros un homenaje gracias os quiero y si si queremos combatir la ignorancia, quizás debamos empezar por poner nuestro granito de arena acercando la ciencia a los que nos rodean, especialmente a los niños. Estimulemos su curiosidad, aprovechemos cualquier excusa para fomentar su gusto por el conocimiento, que busquen respuestas y, sobre todo, que hagan preguntas. Porque si dejamos el campo libre a los retrógrados, la pseudociencia y la superstición lo impregnarán todo. Como dice Han Solo, He recorrido esta galaxia de un extremo a otro. He visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías. Y dicho esto, me despido. ¡Que la fuerza os acompañe! Turno de Carlos Román Mateo, más conocido en redes como Doctor Litos. Es bioquímico, y doctor en biología molecular y genética. Investiga en el campo de las enfermedades raras a la par que da clases estudiantes de medicina en la Universitat de València. En su escaso tiempo libre, realiza multitud de actividades divulgativas a través de charlas, monólogos y escribiendo en su propio blog, es un romántico, o en otras páginas web como la revista Principia, que todos deberíamos leer, cómics de biociencia ficción, junto al ilustrador Gerardo Sanz sobre libros de divulgación sobre epigenética, genética y evolución. Para Carlos, o Doctor Litos, la primera película de Parque Jurásico trata en realidad de cómo el doctor Alan Grant supera su mayor temor. Formar una familia. Para reforzar esta hipótesis, contará sus propios traumas, sus propias anécdotas personales, que le han perseguido desde el impacto que le dejó tanto la novela como la película Parque Jurásico, pasando por su tesis doctoral plagada de árboles filogenéticos hasta su actual actividad profesional. Clasificaciones de familias de enfermedades raras. Es nuestro último ponente y esperamos que lo disfrutéis mucho. Adelante, Doctor Litos. La familia. Ah, la familia. Fonte de paz, convivencia y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy llamando? ¿Lo de la ciencia? La ciencia tiene mucho que decir sobre las familias. Y no hay mejor ejemplo que la obra que nos ocupa, Parque Jurásico. En este gran relato y también muy buena película, los científicos se ven enfrentados a sus peores miedos. Por ejemplo, y sin ir más lejos, que tus concepciones sobre algo en lo que llevas años trabajando sean muy diferentes de lo que es realidad. También no, digamos, alterar la biodiversidad de la Tierra recreando especies extintas o, por ejemplo, tener que huir de dinosaurios que te pueden devorrar de un bocado. Son cosas que normalmente dan cierto miedo. Pero lo que yo defiendo en este breve vídeo es que realmente el doctor Alan Graham, paleontólogo protagonista de la historia, sentía miedo por algo mucho más terrible, que es enfrentarse al hecho de, sin comer ni miedo verlo, ponerse en el rol de un padre de familia. Tenía que cuidar de unos niños que no le caen simpáticos y a los que le cuesta mucho hacerse a la idea. Solo hay que ver esta imagen. No es la cara de alguien que tiene muchas ganas de hacer amistad con un niño, más bien parece alguien que está preparándose para una colonoscopia. Pero las razones de este miedo son mucho. Los biólogos y otros científicos afines se han pasado la mayor parte de su vida estudiando los organismos, las diferencias, las similitudes, intentando clasificarlos. Y por ello han recurrido a este concepto de familias y otras clasificaciones que intentan agrupar los organismos según todas estas características y que pueden servir para hallar información que es clave en su comprensión. El término familia sirve en ciencia para definir un grupo de organismos con unas características y un origen evolutivo comunes. Pero trazar la oscura historia evolutiva de estos parecidos realmente se las trae. Y así es como en la época del Parque Jurásico ya se sabía que los dinosaurios estaban realmente más emparentados con las aves que con cualquier otro tipo de organismo. De ahí que nuestras ideas sobre estos fascinantes seres hayan ido cambiando y que entendamos ahora mucho mejor de dónde provienen y cuáles eran sus características. Para un biólogo es crítico saber si una planta se parece más a un abeto que a un pino que a una orquídea o, pensado ahora mismo, lo importante que es para nosotros saber de dónde pueden venir organismos tan aparentemente insignificantes como los microbios invisibles sin ir más lejos los virus, por ejemplo. Es crítico para saber cómo crear unas herramientas más efectivas para protegernos de ellos, para luchar contra ellos o para curarnos de los males que nos causan. Para todo esto se ha inventado la taxonomía. La taxonomía es un conjunto de reglas de clasificación que hace que podamos organizar toda esta información y establecer parecidos y diferencias entre todo tipo de organismo viviente. Pero no os vayas a pensar que la taxonomía es algo fácil. Yo recuerdo cuando vi la película del Parque Jurásico que sufrió una gran indignación, eso que yo era bastante joven, pero aún así ya tenía madera de científico repelente. Y había leído el libro, por supuesto, en el que describían el dinosaurio más terrorífico no era el dinosaurio, como pudiera parecer, sino el Velociraptor. Cuando vi la película, lo que me encontré ante mis ojos fue una descripción de lo que según mis libros y lo que yo tenía entendido de los dinosaurios, era otro ser llamado Deinonicus. Deinonicus era mucho más grande que el Velociraptor y pues puestos a utilizarlo como protagonista de la novela podía ser mucho más peligroso. Por razones de atractivo y de marketing, digamos, Velociraptor sonaba mucho mejor que Deinonicus y lo que hicieron fue hacer una mezcla de ambos. conceptos. Este desengaño con Parque Jurásico probablemente fue lo que hizo que yo descartara la idea de hacerme paleontólogo o biólogo de los de ir persiguiendo animales y me dedicara a la biología molecular. Poco iba a imaginar yo que mi historia con las familias y la taxonomía no había hecho más que empezar. Cuando entré en el laboratorio de biología molecular del cáncer, con la clara intención de curar el cáncer, ya lo sé, me diréis, es que cáncer no hay uno solo, no es una enfermedad, es un subconjunto de enfermedades, ya estamos con los subconjuntos. Vale, pues un tipo de cáncer o dos, yo quería curar algo. Pues resulta que mi jefe me planteó un reto que era, ¿podrías estudiar este grupo de proteínas nuevas que están secuenciadas en el genoma y que no está muy claro lo que hacen? Porque pertenecen a una superfamilia llamada superfamilia forfatasas de tirosina. Imaginaos cómo me creé. Superfamilia, no familia normal, no. Superfamilia. Los compuestos químicos que forman las largas cadenas de ADN, que son los genes, se pueden expresar en forma de letras y por lo tanto podemos formar frases y frases de letras que luego podemos superponer y que podemos comparar. Los productos de los genes, que son las proteínas, también se pueden expresar en forma de una especie de alfabeto y por lo tanto también podemos ir trazando sus parecidos y diferencias y esto nos refleja un parecido evolutivo. Así es como yo me puse a estudiar la secuencia no de genes sino de proteínas y lo que hice fue comparar y comparar letras y letras hasta que de alguna manera pude establecer unos ciertos parecidos. ¿Y qué me encuentro? Que de curar el cáncer, tururú. De hecho, y aquí viene la parte más alegre de esta historia, yo me llevé una gran ilusión cuando en uno de estos árboles que creábamos comprobamos que una de estas proteínas era muy parecida y por lo tanto emparentada genéticamente con otra proteína humana, pero una que era muy especial, muy diferente. Se llamaba la forina y esta vez sí tenía que ver con una enfermedad. Pero eso sí, ya cuando dejé esta parte de la investigación y pensaba que estudiar la epilepsia de la fora desde un punto de vista ya un poquito más traslacional, intentando buscar estrategias terapéuticas clínicas y dejando de lado un poquito toda esta información tan básica, ya creía que me habría olvidado de clasificaciones, del grupo, de agrupaciones y tal. Mentira de nuevo. Si entráis en una base de datos que se llama Orphanet, que es el portal más importante y más completo para estudiar las enfermedades minoritarias como la enfermedad de la fora de la que estamos hablando, comprobaréis que las propias enfermedades también se pueden clasificar, también se agrupa. Hay toda una sección de clasificaciones dentro de esta página web que os invito a indagar y a clicar y a desparramar todas las ramas de sus árboles para que os encontréis cosas muy locas como que la enfermedad de la fora puede considerarse una epilepsia minoritaria, una epilepsia neurodegenerativa, una epilepsia mioclónica progresiva. Nos planteamos a veces si no debería clasificarse como una enfermedad lisosomal o de la proteostasis porque están alterados estos procesos. Con lo cual, ¿qué descubrimos? Que no hay manera, no hay forma de escapar de las clasificaciones, de las comparaciones, de las familias. Los biólogos, bioquímicos, biólogos moleculares y celulares estamos condenados a seguir clasificando las cosas. Pero no pasa nada, realmente es la única forma de poner orden en todo este aparente caos de la naturaleza y de intentar hallar las respuestas a preguntas en las que nos va la vida. A fin y al cabo pasa lo mismo que con las familias en la vida real. Pueden resultar pesadas, cargantes, a veces incluso absurdas. Pero cuanto más las entiendes, más fácil es convivir con ellas. Al final uno termina por amar y venerar a todos y cada uno de sus miembros. Bueno, siendo rigurosos, por suportarlos. Pues esta maravilla ha sido mejor en familia. Esperamos que os haya gustado, que nos hayáis retuiteado y nos hayáis dado muchos likes para que el algoritmo se ponga contento. Y si no lo habéis hecho, pues para eso estoy yo, para recordaros que lo hagáis. He intentado ser buena y no cantar para que no echéis de menos a Miguelito. Os esperamos mañana para hablar de cambio climático, evolución, astronomía, alergias o científicas en la Antártida. Un planazo que no os podéis perder. Vamos a estar en YouTube a las once y media, pero ojo, no os vayáis todavía, que ahora comienza el primer espectáculo de ciencia mamarracha en Desgranando Ciencia 2020. ¡Adelante los artistas! La ciencia no se raja sola. La ciencia hay que rajarla. Comienza Rajando Ciencia. Hola, Mari. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué has visto? Pues yo no lo sé. ¿Internacionalas somos? Es que vamos, esto es lo nunca visto. De hecho, es que como hacemos un podcast, nunca se nos ha visto la cara. Literalmente es lo nunca visto, sí. De verdad, qué chispa. Madre mía, estamos que lo rompemos. Pues es que yo no sé cómo se atreven a dejarnos que nos metamos en este fregado. Ah, yo tampoco, yo tampoco. Pero bueno, yo se lo agradezco, se lo agradezco porque este ratito, vamos, esto no lo vamos a llevar nosotros para nosotros. Bueno, y para la gente que nos vea, pero ya te digo, nosotras antes. Porque somos un podcast que de repente es un podcast con vídeo. ¿Para qué? Para el Desgranando Ciencia Online. ¿Por qué? Porque nuestra prometida mesa camilla en el Desgranando Ciencia se ha transformado en un tú en tu casa y yo en la mía. Somos como las, las, ¿cómo se llaman? Las Orsen. Las Orsen, pero con mejor pelo y nuestras drogas al menos están presentadas por un facultativo. Sí, claro. que nos han descampado por ellas. No, 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 no. Empezamos fuerte. Bueno, niña. Y yo tengo más carne que la que me toque a mí, eso también es verdad. ¿Ya está? ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Hace calor. Pero bueno, ¿has visto? ¿Qué mona mi mascarilla a juego con mi camisa? La mía no, la mía es quirúrgica normal y no va a juego con la. Perdona, pero tu camiseta hace juego con todo. Con todo, con todo. Es que no puedo ahora, no me lo... No. Pero bueno. Porque este podcast hay que escucharlo o hay que verlo en este caso con un café en la mano y con una maritoñi. Maritoñi G, volvemos a pedir desde aquí, por favor, patrocinadnos. Yo es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, es que estamos a ver a maritoñi. Sí, es que no vaya a tener mejores embajadoras que nosotras, es que no es normal. Yo me voy a quitar yo la mascarilla porque quiero café. Bueno, vale. ¡Ay, madre mía! Pero que una maritoñi pues no hace daño. ¿Cuántos terrones son de una maritoñi? Pues no lo sé, pero ¿y si la maritoñi está hecha con alguna nutella de dátiles? ¿O con algún chocolate 0% de todo lo que lleve? No lo sé. Entonces ya no es una maritoñi, es una real maritoñi. Ay, claro, porque tú si algo le pones a Ambrosía, divinamente, Mari, divinamente. Hombre. Todavía estoy esperando a que me conteste al tuit que le he puesto de dime cuántos terrones tiene la Ambrosía, gracias, bonito. La he visto yo, pero eso no te lo va a contestar. Eso no te lo va a contestar. Porque es que hay cosas que no tienen terrones. Hay cosas que sí y hay cosas que no, pero bueno, no nos vamos a meter en esto todavía. Sí, porque hemos empezado ya aquí atizándole. Es que para una vez que hemos hecho, porque de verdad nosotros queremos tanto a Desgranando HD Ciencias y todo, que hemos hecho hasta guión. No es un guión completo, pero tenemos guión. Tenemos guión, tenemos guión. Y tenemos cronómetro, algo inédito en este podcast. Es decir, tenemos un límite de tiempo. ¿No va a venir Oscar a tirarnos del escenario? Porque no hay escenario, no hay mesa camilla, no hay maritoñi. Si no hay nuestros, batas de botiné diseñadas por nuestra querida Elena Funes. Sí, pero bueno, tenemos la taza con nuestro superlogo de Cireña. Y yo tengo la camiseta que para mí, como yo tengo ya muchísimas camisetas de Cireña. Bueno, espérate, voy a bajarle un poquito. Mira, 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 mira qué monito. Mira, 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 Andrés. Mira, esclavada. Madre mía. Para mí la Cireña es como mi Amancia, mi doña Amancia. Porque claro, yo ya tengo distintas camisetas de ella. Pues ella es la que tiene todo mi... Es la Velázquez de nuestro grupo. Bueno, ¿y si nos presentamos? Ah, vale, venga. Sí, es verdad que eso estaba en el punto número uno. Y hoy lo vamos a hacer en tiempo porque tenemos que rajar. Pues yo soy Mari Duzcadi, doctora en química por la Universidad de Granada y arroba de postulate en Twitter. Bezuga o bezuguita en Instagram, que ya cada vez estoy utilizándolo más y como que la gente está ahí uniendo. Así que lo digo. Unifica marca, Mari. Unifica marca. Por Mari. No, sí, tengo el... Tú, díselo tú que yo me olvido. Soy yo la que sigue aquí. O la que tal estás, soy Andrés. Yo soy Andrés Rascón, doctor en seguridad alimentaria y química analítica por la Universidad de Jaén y la media mitad de las Maris. Oye, y tenemos que decir que ahora somos tercios. Fue un tercio, yo soy dos tercios y nuestra Merce oficial, otro tercio. Porque ella también nos quiere mucho y nos manda y nos contesta en Twitter, que ella es famosa. ¿Escuchas? Estamos a esto. Estamos rozando ya el éxito con los puntitos de los dedos y dejar de trabajar para vivir el cuento. Ya Merce nos ha contestado, ya solo falta que nos manden alguien un libro. O unas maritoñas. Que, por cierto, a ver, nosotros seguimos vendiéndonos a patrocinios. O sea, a cualquiera, eso sí, siempre que entre dentro de los cánones de la ciencia. No te vamos a patrocinar algo que no sea científicamente válido. Y luego lo rajamos aquí. Oye, que no, tampoco lo vamos a rajar mal, depende de cómo nos caiga. Si esto no tiene que ver con la calidad, calidad tenéis todos y todas. Ahora, luego ya rajaremos dependiendo de cómo nos venga el día. Ya vamos, que tampoco es algo que vayamos a hacerlo. Pues eso. ¿Y de qué hemos venido a hablar, Mari? ¿De qué hemos venido a hablar? Porque estamos hablando de todo menos de lo que tenemos que hablar, como siempre. Yo tengo una presión en lo alto por lo del cronómetro, que yo, como se me pasa el tiempo volando aquí contigo, pues yo tengo mucha presión. A mí avísame como en los exámenes, por lo menos cinco minutos antes, para que yo ya conteste a todo lo que me falta. Yo tengo, de manera inédita, media pantalla con un guión y la otra media con un cronómetro. Pero no digo nada. Y yo me quedo con un guión humano. Pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la divulgación, porque ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Divulgar ciencia a ratos? Entre drama y drama, ciencia. Y eso, pues vamos a hablar un poquito de la ciencia o de la divulgación en ciencia, de cómo la estamos viendo últimamente, de cómo no hemos tenido que adaptarla a la nueva situación pandemia global. Poneos la mascarilla, por favor. Y distancia de seguridad y lavarse las manos, por favor. Y la mascarilla aprende a colocársela, porque vamos, aquí abajo no, aquí no, aquí no, aquí no. Ahí está. Y luego, por favor, si os vais a algún lado, yo quiero... Vamos, esta es recién puesta que me la acabo. No, aquí no. Aquí tampoco. No. Que lo ves tú así, enervar. Aquí no. Y aquí menos. A poco. Gracias. Y bueno, una cosa que yo he visto por muchos lados, y es verdad, mira, yo esta es recién nueva, que la acabo de poner ahora, si no, no lo haría, porque a partir de ahí, o con que acaso, soy obsesionada. Soy obsesionada. Pero esto de que la gente hace, se la quita con mucho tino, mucho cuidadito, mucho cuidadito, y luego hace así, po. Y tal cual, al bolso. Pues se dan dos besos con las mascarillas. Sí. Que suelo. Vamos a ver. Un poquito de, por favor. Ustedes pensan que lo del juego ese de el suelo es lava y no lo puede tocar. Pues esta parte de la mascarilla es lava. No lo puedes tocar. ¿Ya está? Y la cara de las demás personas también es lava, que eso yo no lo entiendo. Bueno, a lo que vamos, Mari, que nos volvemos a ir del tema. Claro, que todo el mundo era muy rancio. Ahora todo el mundo es muy rancio y todo el mundo no hay que... Vamos a ver, ni codo ni nada, ni nada chiquillo, saludos. Yo lo del corazón, la verdad, es que yo soy rancio hasta para esto. Pero, ¿hola? ¿Qué dices? A mí me viene genial, porque con lo poquito que me gusta a mí, como fantasía. Bueno, yo la gente que dice los españoles, somos todos muy de tocar, o serán los españoles tuyos, los míos, yo que de ellos no soy tan... Entonces, el primer tema que vamos a tratar aquí hoy es... Sentar cátedra, ¿sí o no? Abro debate. A ver, hay un problema base, bastante importante, en el tema de la divulgación, o por lo menos a mi parecer. Y es que nos gusta mucho... Nos gusta mucho sentar cátedra. Es decir, llegamos a Twitter, yo suelto mi parrafada, en mi parrafada hay errores, me los dicen. Y me los dicen. Y yo en vez de decir, vale, voy a revisar, voy a comprobar, y si está así... Y a dar las gracias, porque si es una crítica constructiva, te dice, oye, gracias, pues no había caído yo en eso. Claro, a ver, una cosa es una crítica constructiva, otra cosa es que yo digo, te diga, hija de no sé qué. Pues ahí ya tú me dices, mira, te vas de paseo. Pero si yo lo que te estoy diciendo, oye, mira, esto no es así, porque, toma, aquí está el paper, o el artículo, o la reglamentación, la norma, o yo montado en una bicicleta, pues, modifícalo, da las gracias, porque yo lo he hecho. O sea, yo he puesto una cosa, yo lo he hecho, yo he puesto una cosa, me han dicho, oye, esto no estaba así, es como, ay, perdón, la he leído. O sea, lo quitas, o justificas, y a tomar, por saco, lo que no puedes hacer es una huida hacia adelante, de... De todas formas, es que... Y que esto vale para la divulgación, para la ciencia, para el mercadona, para toda la vida. Para la vida en general. Escuchad, que todo el mundo nos equivocamos, y tampoco es que te vayan a meter la cárcel por eso, bueno, depende del error, vale, pero estamos hablando de este tipo de errores. Vamos, de los cuñaísmos y estas cosas ya, yo qué sé, que esto es tan fácil, como que si te ha equivocado, como nadie tiene, el saber supremo, es como si tú vas a la cena de tu casa y te dice a alguien, oye, eso no es así, porque no sé qué, pues tú dices, ah, mira, pues gracias, pues no lo sabía, y a partir de ahora lo de decimismo, ya está, no pasa nada, si es que aquí nadie ha nacido sabiendo, pero lo de, no, no, aquí, arrastro yo con todo, antes de recular un poquito, el problema no es que, aparte de que no te estás ciñendo a la ciencia que divulgas, porque lo primero que tiene la ciencia es que está en continua revisión, y si algo está mal, hay que cambiarlo, claro, entonces ya, a mi parecer, no estás divulgando bien, en cuanto no eres capaz de aceptar que algo es revisable y algo puede estar mal, vamos, a mí que me quiten el doctorado, porque seguro que he metido de pata, exagerado, es que no es que yo diga, esto va así, y esto es inmutable para el fin de los días, no, las cosas se pueden, me puedo equivocar, me puedes decir lo que sea, pero tú no me digas a mí, que lo que tú dices es para misa, y que encima, si alguien te dice algo, socorrito, me quieren matar. Y en el fondo esto, a ver que no, que ya ves tú, que yo por lo menos no soy nadie para regañarle a nadie, pero es que es muy peligroso, porque hay mucha gente que tiene mucha influencia, y otras personas al final, seguían de lo que ellos o ella o ella o lo que sea diga, y a mover, y tú, en serio, ten un poquito de conciencia, y decir, es que ya no es por tu ego, o por tu orgullo, o por tu profesionalidad, es por la gente, que necesita tener información veraz, y no estamos diciendo que tú quieras engañar a la gente, Nina, es que si te has equivocado por lo que sea, pues nada más que no por ti ya, es que ya por toda esa gente que te sigue, le debes una explicación buena, y ya está, porque para eso, se supone que estás ahí, y no... Y verífica y real, o sea, no te inventan las cosas. Claro, porque vamos a decir, yo tengo un perfil de redes sociales personalísimo, en el que a mí no me siguen a nadie, porque en verdad, pero si tú tienes ya una imagen, y tu imagen va a televisión, a radio, a libros, a lo que sea, creo que esa imagen debe mantenerse con un contenido riguroso, por lo menos. Ya luego, en tu casa tú, si quieres ser egocentrista, tú lo eres, pero de cara a la gente... Y lo que va a lugar es que hay unas peleas de divulgadores, que es que no hemos tirado la cuarentena entera viendo peleas, y era como vergüenza. No me hemos tirado. Vergüenza total. O sea... A mí me ha dado cosita. Yo me he sorprendido, porque yo en esto no llevo casi nada de tiempo, y yo he dicho, no me lo puedo... A ver, también hay lusa de mí de pensar que esto no pasa en todos los lados. Yo pensaba que aquí no pasaba, que esto era como un arco iris de maravilla. Pues no. A ver, en todos lados se coincenaba. Lo que pasa es que nosotras, pues como vamos de por libre, y como... Como somos almas libres, que las merce el viento... Tenemos otras prioridades también de esta, de cuando algo no... nuestra prioridad número una es sobrevivir. Claro. A partir de ahí, lo que sea. Escucha, que no es poco, ¿eh? Que en nuestros pasos... Por eso te lo digo, porque con el ritmito que llevamos, acabar el 2020 para mí ya es como un reto. Pero sí es cierto que para nosotros esto es un entretenimiento. Lo hacemos porque nos gusta, y sacamos un rato de nuestro trabajo para hacer esto. Que a veces está difícil. Sí. Porque tela. Pero... Lo que no puede ser... O sea, si tú ya... Tu trabajo es este, la cosa cambia. Porque tú y yo nos lo pasamos bien porque es nuestro hobby. Porque nos lo tenemos y nos lo pasamos bien. Es imposible también. Que conté con eso por si la gente nos escucha, porque nos escucha gente, ¿eh? Oye, sorpresa. Nos escucha gente que mamarracha, pero bastante rigurosa, y nos escucha la gente, que yo me he quedado alucinando. Yo también. Muchas gracias. Sí. Pero lo que también he visto es que hemos entrado en una dinámica como la comida rápida, pero la divulgación rápida. Fast divulgación total y absoluta. O sea, esto es como chun, 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 chun. Sale una cosa, chun, chun, chun. Diez artículos, cinco hilos, cuatro libros y tres podcasts. Es como... Y un vídeo de YouTube. Pero te ha dado tiempo al irte un solo paper. Es que a mí no me ha dado. Yo creo que esa gente tiene súper poder, ¿eh? Para mí, toda mi admiración, porque hay gente que lo hace súper bien y yo no... Hay de todo. Y para todos los gustos. Pero es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Luego estábamos... A ver, yo es que este moncito lo tengo que abrir, ¿vale? Esto de que salga un temita porque esto es trending topi nacional, porque evidentemente todo lo que ha tenido que ver con el coronavirus ha sido mundialmente... famoso. Y todas las personas que hablaban de ese tema, pues quieras que no, por un lado o por otro, han tenido pues una influencia. A ver, a lo mejor mi primo que está en su casa pues no ha tenido tanta influencia. Pero me refiero en el mundo de la divulgación. ¿Crees que hay gente que ni siquiera... que no hace falta ser experto 100% pero cuando es algo tan inmediato, si tú eres de otro aire y es completamente distinta o muy alejada, ¿en serio qué rapidez ha dado mucha gente para subirse a la olita, ¿eh? Si te has dado cuenta o... yo qué sé, yo por ejemplo cuando entramos en cuarentena lo que hice fue hacer un vídeo diario en Twitter durante la cuarentena pero yo hablaba de temas que a mí me... o sea, que eran de mi campo. Yo explicaba cosas que podía ayudar a la gente que estaba encerrada en su casa, pero yo en ningún momento me puse a hablar como experto en un tema en el que no tengo ni zorra idea. ¿Por qué? Porque yo soy químico y yo no soy biólogo. De hecho, es que yo soy bióloga y yo decía vamos a ver, sí, pero yo me dedico ahora mismo a algo... No, yo estoy ahora ya en química. Podría hablar, sí, lo que tú quieras, pero hay gente mucho más... Pues ya está, más que nada porque eso es dispersar la información en muchísimos frentes y yo creo que al final confunde a la gente. Ya está. No hay más. Tú puedes leer, entender y podemos divulgar. Tú y yo podemos divulgar sobre eso ahora mismo. Podemos. ¿Debemos hacerlo? A lo mejor no. Pues eso. Yo soy experto en un campo. Tú eres experto en otro campo. Nuestros campos son más o menos el mismo. Pero yo no me puedo poner por una pandemia que llevamos seis meses con ella como me he leído diez papers, veinte, treinta, cincuenta papers y ponerme a hablar como experto de cuando ni los propios expertos en estar entendiendo nada. Porque es que cada día es nuevo. O sea, cada día es algo nuevo. Entonces, ¿me voy a poner yo como experto en algo que no tengo ni zorra idea? No. De hecho, quiero decir una cosa. No. Es que no, es que tal cual, de hecho, a ver, que yo no es que personalmente me he tenido que leer muchísima información de este tema porque he tenido que escribir dos proyectos que, gracias, no me han dado. Bueno, a mí ni a mi grupo. Sí, sigo con el resquemor porque encima ahora estoy chingando no sé qué con el spray nasal. ¿En serio? Es que lo de spray nasal lo envié yo y me dijiste que no. Vale, no pasa nada. Pero lo tiene el CESIC. Ahí está, lo tiene el CESIC. Luego, me tuve que leer porque tuve que dar una ponencia que me invitaron en Brasil por el tema del área en el que yo trabajo y de compuestos bioactivos con efectos que puedan tener o lo que sea. Y yo conté lo que se estaba haciendo. Entonces, me he tenido que empollar muchísimo. Pero, conto y con eso, creo que esa información ahora mismo a la gente tampoco es que le beneficie mucho. A la gente le beneficia sabe qué es lo que está pasando. Cómo se puede evitar el contagio, cómo ponerse la mascarilla, cómo... Esas cosas no sabemos... Es que muchas veces en tanta información la gente lo despista y está claro que pensamos siempre que estamos hablando con gente que nos sigue en la línea de que sabemos a lo que estamos hablando. No hay gente de la calle es que a mi madre yo le pongo un hilo de Twitter y me dice Ogumarilu. Claro, pero además que hay mucha gente que es experta en eso y yo lo que he ido haciendo es, pues, voy retuiteando o voy mencionando o voy metiendo en mi feed de Twitter, voy metiendo información no dicha por mí, dicha por expertos. O, yo qué sé, es que en el tema mascarilla, joder, tenemos a Gema, a Farma Gema y a Boticaria. Y a Boticaria. Me voy a poner yo... A ver, que sí, que me lo he leído también, que me he leído las normas, que las entendemos, pero sí hay dos personas que son bastante expertas porque se dedican a YouTube. Es que me dirás tú a mí. Vamos a coger la fuente original. Esa es otra. Vamos a coger la fuente original y vamos a, por lo menos, citarla. Claro. Di la fuente, di la fuente, que digas la fuente. Di la fuente, di la fuente, di la fuente de la investigación, di la fuente. Alguien se está encendiendo. Alguien se está encendiendo. Porque es que me parece muy fuerte que... La fuente, Mari, la fuente. Es que me parece muy fuerte que te encuentres hilos, historias, menciones y cositas varias que sean palabra por palabra, pero que, ups, lo han dicho dos personas diferentes, con una diferencia de tiempo de horas, minutos. Sí, sí, sí. Como, vamos a ver, hay una herramienta que es retuitear, tú retuiteas, subes y citas. Y tú, a partir de ahí, desarrolla tu hilo, explícalo como a ti te dé la gana, cita a la original, o sea, cita a la fuente, es que no es tan difícil, es de primero de ciencia, cita tu referencia. Es tan fácil como eso, es que yo no sé dónde está el problema, no sé dónde está el problema, la verdad, yo no lo entiendo. Pues es que nos queremos llevar las medallitas de todo. Claro, pero, ¿a qué precio? Porque es que tampoco que la gente no está... A ver, pues muy sencillo, tú y yo probablemente nos demos cuenta. Ya. Pero tu madre, mi madre, mi tía, mi tío, pues no. Hombre, ya, y no sabes si se le ha dicho Pepita, Juanita, Juanito o Manolito. Pero que me parece muy fuerte que machaquemos el trabajo de compañeros y de compañeras y de compañeres, lo machaquemos de esa manera, porque no me parece justo. No, no es nada justo. A mí se me caerían los deditos, o sea, y además, es que esto lo puse yo en Twitter hace mucho. Teníamos que poner el turnitín en los tuites, en todas las cosas esas. Iba a explotar, explotaba, te lo digo yo. Porque es que además yo no hace mucho lo puse en Twitter, que es que lo dije directamente, cita a la fuente, porque es que yo no sé a quién fue, pero a quién fue en plan, cita a tu fuente, porque es que, hola, toma, este es de la original. Claro. Pero es que eso, es que es tan fácil como esperarte cinco minutitos a leerte el hilo que ha puesto alguien y tú dices, venga, ahora lo voy a poner yo. Igual. Esto es lo típico de... Se me ha olvidado el workbook, déjame que copie tus deberes, sí, sí, pero cambia dos palabras. Claro. Hola. Pues igual. Que no tenemos 15 años ahora. Claro, me parece muy fuerte que no aprovechemos las posibles sinergias que hay en la divulgación. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, tú y yo, ¿qué hacemos aquí? Aparte del mamarracheo, el mamarracheo, pero ¿nosotros nos conocemos de todas las tantas vidas? ¿No? Hemos coincidido muchas veces anteriormente a conocernos oficialmente y no nos hemos dado cuenta? Tapé. Pero ¿consciente el desgranando del año pasado? O más que nada porque yo tampoco he estado... Bueno, si en el anterior que yo no sabía que yo estaba... De hecho, yo estaba de juez en los de los pósters, yo pasé por tú puedes ser, te estuve preguntando y yo no me acordaba de ti al año siguiente. Yo tampoco, que me decía, pero si tú... Y me decía, si tú conoces a Andrés, digo que no, ¿sabré yo a quién conozco y a quién no? Pues sí, te conozco. Bueno, pues esto, entonces, fíjate tus dos personas que al final somos casi del mismo área. Podríamos estar despellejándonos para arriba, yo poniéndote la campanita para ver lo que tú dices, para ver lo que yo te puedo copiar, lo que tú no sé qué, lo que no... No es más fácil que nos unamos. Segundo café. Que nos unamos y que hagamos las cosas juntos, together. Vamos, yo me lo paso mejor, también te digo. Pero, ¿es que en qué momento? Pero es que, como toda la ciencia, debería ser colaborativa, pero estamos aquí despellejándonos vivos. ¿Por qué? Porque somos así de imbéciles. Y es que, mira que lo criticamos de la ciencia, porque hay mucha gente que cuando divulga dice, es que en la ciencia en los laboratorios hay mucha competencia, hay mucho no sé qué. Y luego, en el momento que tenéis la oportunidad, hacéis lo mismo. Pero es que, o sea, la ciencia es elitista, la ciencia es clasista y la ciencia es muy de depredar. Y la televisión llama mucho. Que es que nos saquen en la tele, es que nos gusta. Pero ya no es ni que te salgan en la tele, ni... Al final, todos o todas buscamos nuestro recoveco y cada uno, pues a lo mejor, se siente más cómodo en un medio o en otro. Pero nosotros nos conocimos el año pasado. Nosotros nos conocimos el año pasado en el de Granando Ciencia, que por eso esto se llama Rajando Ciencia. ¿Por qué? Porque la Mari y yo, bueno, la Mari y yo, Cire, Víctor, a Andrea, a Paula, a Paula que nos faltó. ¿Pero qué hacíamos? Pues nos íbamos todos luego. Pues es que lo gracioso es que luego, después de todo de estar allí divulgando, nos íbamos de cerveza. Y que si yo le robo una tapa a no sé quién, que si yo me como la tapa del otro, pues aquí, amiga y yo, pues rajábamos como unos desgraciados. Claro. Vamos, rajamos. Está bien y va mal. Rajamos a bien, ¿eh? Oye, rajamos exactamente igual que rajamos en el podcast. Que no os vayáis a pensar que somos... Aquí no hay censura, ni fuera ni dentro. Que hablamos lo mismo, básicamente. Pero igual con Cire, con Andrea, con Víctor, porque estamos todo día de cachondeo, pero porque nos gusta pasárnoslo bien en realidad. Sí, 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 sí. Y de una divulgación en la que tú fuiste a dar una charla, yo fui a dar otra charla y el resto igual, pues mira, salió esto. Está guay, te lo pasas bien, puedes divulgar, ayudar. Y yo no tengo problema en si viene alguien en colaborar pero si es lo divertido. Sí, 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 sí. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que es lo más enriquecedor. Es que, no lo sé, supongo que, bueno, habrá gente que lo haga por sí sola y no sea por individualismo, sino que sea porque se siente mejor así, porque por lo que sea. Pero, como en todo, cuando tú trabajas en equipo, aparte de que cuando llegues a la meta vas a estar acompañado, va a ser mucho más enriquecedor todos los caminos y más divertido. Y aprendes más. Claro, y de hecho, un buen ejemplo, en todas las de esto, yo, al principio, bueno, yo es que ya sabe todo el mundo que yo realmente un año y pico o a fin es lo que conozco este mundo, entonces yo me pregunto a quién es qué, no sé. Yo no conozco tampoco a nadie. Pero, por ejemplo, yo a Boticaria le he visto un montón en el de esto, en la cuarentena y esa muchacha podría haber cogido a cada una de las personas que ella conoce o lo que sea y haber dicho, a ver, cuéntame esto, no sé qué, y ahora lo pongo yo en mi blog o en mis redes o en lo que sea y ella se ha hecho todas las tardes un directo de Instagram trayendo gente que era experta, que también se ha tenido que preparar el tema para poder tener una conversación con esa persona. Y cuando va a la tele o cuando va no sé dónde, al final ella es lo que hace pero es que es lo que hay que hacer y es la buena divulgación o por lo menos la divulgación que yo creo que es la más adecuada. Yo también lo creo. Pero chica, yo qué sé. Luego, otro tema. ¿Por qué tú y yo no tenemos un libro todavía? ¿Me lo puedes explicar? Pues mira, yo no lo sé porque yo no sé si es que eso va en un carnet de divulgación o lo que sea, nosotros no lo tenemos. Yo no lo sé. Eso nos lo tiene que explicar alguien de cómo va esta regla porque a lo mejor hay un carnet y te lo dan con el libro. Ya te dan el carnecito y te dicen vale por escribir un libro y ya tú cuando ya tienes el carnet tú lo escribes con el tiempo que tú quieres con lo que tú eso. Ahora, no tengo ni carnet ni libro ni tú tampoco porque si no yo lo sabría porque vamos, una cosa así, somos colaborativas pero envidiosas. Yo tú escribes un libro, yo escribes un libro. Oye, pero además es que las Maris tienen hasta el título del libro. Lo único que necesitamos es que un editorial venga y nos diga tomas miles de millones de euros y escribimos el libro. Ya ves tú, yo con el euro ya tendría. Tomas una caja de marito y te hago 10 libros, vamos. 10. Esto no lo hemos hablado nosotros. No, pero vamos a ver si nosotros tenemos el título, el índice y ya te digo, no nos ponemos a escribir porque para tenerlo y que se nos pierda, no. Queremos que nos lo pidan. Sí, 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 sí. Pero a nosotros que nos lo pidan porque si nos digan queréis escribir un libro nosotros sí, 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 sí. Pero pedídnoslo. Pedídnoslo. Pedídnoslo, no, contratadnos. De todas maneras ya hemos escrito uno cada una. Tenemos la tesis, ¿sabes? Que ya experiencia en escribir libros tenemos. Eso no puede decir cualquiera. Ese libro duele tanto. Yo creo que ese es el que más cuesta. Es el que más cuesta. Yo ahora te tengo que escribir un libro de cualquier otra cosa y eso te lo hago yo. No te voy a decir en cinco ratos porque los cinco ratos no sé cuándo los podría sacar. Pero que sí. Además, el sueño de mi vida es tener un escritorio al lado de un ventana que me esté dando como el solecito ese de otoño cuando tú estás viendo que fuera hace frío pero tú te da calorcito dentro y van cayendo las horas. Con una rebequita y con un café y una maritoña. Y tú estás como aislada con una música así de fondo y alguien te dice ¿Tú qué eres? Yo escritora. No sé quién me paga ni nada pero yo escritora. Pues es mi sueño. ¿Marie vive en una película? Yo sí, totalmente. A mí me ha hecho mucho daño en todas las películas del mundo. Antes quería hacer montadora de escenario. Ahora quiero ser escritora. Yo quiero sobrevivir. No diría que dé una cosa. Pero que oye que también nos podéis mandar para que nos leamos vuestros libros y aquí ahora que los comentemos. Yo me estoy leyendo el de Ramón Noguera que tengo que decir que me la ha enviado y que yo le doy todas las gracias y que a mí como me gusta mucho y cómo lo hace cómo lo escribe y todo porque hablamos el mismo idioma cuando esto yo comentaré qué me ha parecido. Lo que pasa es que ya te digo que es que estoy intentando coger tiempo para que los ojos no me sangren ya de tanto que me leo cosas. Porque hay mucha gente otra vez es que la gente tiene tipo para todo yo no entiendo. Es multitask a nivel elevado a mil. Multitasks a nivel no voy a dormir jamás o sea porque yo no lo entiendo o sea a mí el día no me da más pero que no me da no me da o sea me faltan y tú te levantas temprano ¿eh? Pues yo ya la seis estoy levantado y me da la dos a las doce y pico la una o sea que es que vuelvo porque yo un día te voy a hacer un árbol con toda la foto que tengo tuya del ascenso entonces sé más o menos a qué hora te levantas parezco una perturba que te vigila pero sí 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 pues eso que en serio que yo sé que no que cuántas veces hemos pospuesto grabar bueno también porque a la vida esta grabación cinco veces pues eso de hecho os tenemos que avisar que estamos grabando la nueva temporada bueno la tenemos en mente y no la estamos grabando para que nos vamos a engañar que esto que estará grabando con otra persona porque conmigo no no me refiero cuando estamos grabando para mí no es solo el proceso de juntarnos y encima más racheses es el momento de si tenemos que grabar a Mari ya está desde ahí empieza ya eso ya ha empezado tú me lo has dicho sí sí ya tenemos pensado hasta cómo vamos a distribuir los títulos o sea que no está mal sí rajando ciencia en todas las plataformas de podcast tenéis Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast si queréis vamos si os lo susurramos al oído eso es yo te llamo por teléfono a quien sea y le digo Mari ¿qué pasa? rajando ciencia bueno temporada 2 sí temporada 2 y además que si la primera ha pedido mucho más con sorpresas no sé qué pero que sorpresas lo traes bastante que nos pintó la cire oye pues eso es de lo mejor que nosotros podemos tener también te lo digo menos mal que tenemos el gran éxito de este año te lo digo para mí es el éxito pues ya es que vamos yo la ilusión yo corriendo hacerme vamos todo el merchandising de lo que sea porque es que yo muero menos mal que tenemos amigos que hacen cosas guays porque es que si no cuando nosotros escribamos nuestro libro haremos también cosas súper guays ya verás cuando se lo dedica oye que hacemos este podcast que también está guay que la gente se ríe creo y creo que con nosotras y no de nosotras quiero decir pero quiero firmarlo y todas las cosas yo a la gente y a los más jóvenes yo les lo digo pues yo tengo un podcast venga ya sí y juego a la monas y yo me siento ahora como teenager oye que yo cuando puse mi primer día en el laboratorio en Suecia puse nuestro podcast hombre yo a ver esto se va a escuchar por el 2 3 de octubre va a ser cuando yo empiece que ya puedo dar la noticia porque esto ya se escuchará vuelvo ya he vuelto de Porto porque voy con un contrato de profesora sustitutaria interina en la universidad de Granada entonces yo a mis alumnos alumnas alumnes a todos el mundo le diré lo primero escucharme soy la profe pero soy postcaster madre mía cuando te escuchen decir mamarracheces luego en clase pues si yo me quedo hasta septiembre del año que viene por aquí porque estoy de baja porque estoy malito porque yo lo valgo pero lo bueno es que vuelves en septiembre el año que viene eso es lo bueno mi puesto en esto como está salvaguardado por ahora pero que al final es eso o sea tenemos mucha sinergia y está guay porque sacamos cosas chulas y el día que hablemos de HPLC os vais a cagar uff uff hasta tú y hasta yo no yo me cago en el HPLC bastante de hecho el de Suecia se ha averiado que que también hay que tener muchas veces en cuenta los conflictos de interés porque anda que anda que no hemos visto telitas bueno yo ya he comentado o sea es que ya hemos hablado es que ya lo he dicho al principio del podcast pero es que cuando tú divulgas y cuando tú divulgas ciencia si tú estás continuamente con un tema en el cual tú dices uno, dos y tres si viene una marca y te paga yo entiendo que el dinero oye a todos nos gusta y a mí también me gustaría que llegara una marca y me dijera toma patrocíname esto pero a mí si me viene una marca a que le diga oye patrocíname esto y que me digan pero es que esto contradice al punto dos y al punto tres de lo que tú divulgas todos los días de hecho yo no soy nadie pero he dicho que no acoza yo no no lo hace conmigo no va porque yo no puedo desdecirme por dinero porque es que luego todo lo que yo divulgue qué valor tiene cero ninguno cero cero porque entonces ese es que tú es que no es que esto es muy complicado yo no puedo estar todos los días diciendo yo no puedo estar todos los días diciendo que este vaso es malísimo cuando es una maravilla porque es una tardis pero bueno que este vaso es malísimo porque el vaso es la muerte porque el vaso nos va a envenenar a todos que luego vengo una marca y que me digan no pero es que ahora el vaso es negro y tú vengas negro no pasa nada y encima te ofende cuando la gente te dice no es que eso no era así y tú dices ¡ay! la gente está en mi contra ¿por qué? la gente me acosa y no y que luego digas que si el resto pero es que lo gracioso es que luego vienes a decir que el resto está vendido a las farmacéuticas a la industria de la alimentación a Monsanto es como pero chica pero vamos a ver tu cerebro bien gracias buenas tardes pero es que yo creo que estas cosas no las piensas siquiera esto está cegado por el money es que el problema es cuando dejas de ser una o dejas de divulgar y pasas a ser una empresa sí porque si tú y yo mañana montamos una tienda de HPLCs vale HPLCs light guay ¿no? van a poner mi cara en un Agilent y yo voy a decir que los Agilent son buenísimos y tú vas a ponerlo en un termo y vas a decir que los termos son maravillosos eso ¿y ahora qué? y lo que utilizábamos antes que era un Waters pues ya no vale no, ni Brooker ya eso no vale para nada porque esto caca pero tú ahora te compras mi Agilent porque sí porque sí porque no tiene más razón vaya es solo porque sí y bastante light lo estamos diciendo nunca mejor dicho no sé yo no sé cuánto y que iba a decir lo que iba a decir pero no había ya está esto lo sabe todo el mundo pero escucha hacerlo bien por favor que ya os digo que no se trata de lo que yo pueda decir o que Andrés pueda decir o lo que pueda decir lo que sea es la gente que os sigue claro o sea que yo diga estos blancos estos negros pues vale pero el problema es cuando lo que yo digo afecta a mucha gente que bastante lucha ella con lo de el vino saludable la cerveza saludable que es que yo tengo una lucha con eso que es que no es normal y que lo tengamos que estar aguantando en canal sub en no sé qué en televisiones en diarios no puede ser entonces el azúcar es malísimo menos si está en este maravilloso vaso negro que te estoy vendiendo mira que bonito es que no puede ser venga ya venga ya porque el día que me traigan las maritoñi voy a decir que es saludable y os lo vais a comer todo pues yo me come una maritoñi te diré que una maritoñi no es saludable porque no es una maritoñi saludable pero te la puedes comer perfectamente ¿por qué? porque no vas a basar tu alimentación en una maritoñi ahí está pero cuando es que yo te digo que son otras cosas que no puedes decir es que un plátano que un plátano tiene no sé cuántos terrones de azúcar y que luego me venda una ambrosía que es Nutella con nombre pijo y no había ninguna cojo el plátano lo unto en la Nutella y me lo como por no hacer otra cosa oye que bueno ya está sigamos a dejarlo es que ya no es solo pero estoy cogiendo esto porque es mi track de esta semana porque es que esta semana la hemos tenido pero igual que tenemos con eso tenemos con pseudociencias sí 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 con las aguas con azúcar todas esas cosas no 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 coger un patrocinio de una empresa que está ofertando tratamientos homeopáticos pues se me cae la cara de vergüenza que tú vas por la calle y todavía veas la farmacia y ponen homeopatía ¿sabes? que eso es para ya pegarnos un tirito pues no fui yo a comprar lactasa porque soy intolerante a la lactosa y con la lactasa que es una enzima que está en nuestro intestino que se dedica a romper la lactosa en glucosa y galactosa pues voy a la farmacia le pido lactasa y me dice ¿esa es homeopatía? y yo chica que sí que sí yo te entiendo perfectamente nos quedan cinco minutos Mari vale 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 entonces bueno de tomar este tema creo que aunque no porque somos muy fines y muy prudentes creo que este tema le queda claro a todo el mundo y entonces teniendo en cuenta que quedan cinco minutos yo en verdad quiero agradecer a todo el mundo que ha hecho muchas cosas por la divulgación en tiempos de pandemia porque ha habido mucha gente que ha currado muchísimo y muy bien y se han realizado unos eventos chulísimos chulísimos ojo mira tenemos a las marismías tenemos el ciencia visión el ciencia visión lo del shoti el astro shoti que escucha que la Jocelyn que les escribió que esto es verdad que esto no es mentira ¿en serio? esto les escribió esto ya se queda así para toda la vida ¿vale? claro también tenemos pues las finales claro mira eso fue hace poco esta semana pasada enhorabuena al ganado no me acuerdo pero que al final se han hecho un montón de cosas un montón de y además todas colaborativas y todos desde nuestra casa míranos también es decir que al final cuando quieres lo haces o cuando no cuando quieres lo haces mentira no siempre se puede no hay que querer y que poder ahora que caigo yo que mañana tengo yo bueno mañana esto ya no sería mañana pero bueno en octubre también hay otra con alcohol que es que carta científica que tú dices pues no se puede pues online que con alcohol sin alcohol con lo que sea Oscar un besito vamos a ver que hay gente que vive de esto Oscar mándanos algo de gratis que te estamos haciendo public también hay un curso de divulgación científica organizado por la NIAQEA que ya lo hemos dicho alguna otra vez ahí está pero que vamos que también es que hay gente aparte de los eventos hay gente que trabaja de esto que vive de esto de gestionar esto y que ha tenido que cambiar en un plis toda su forma de de trabajar y adaptándose Prisma nuestra asociencia con la que pertenecemos también está está organizando un congreso online un congreso sí 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 abierto a todo a todo el mundo que pertenece al universo queer y la ciencia tenemos también escenio tv que estaba donde hemos science extraballanza donde hemos salido tú y hemos salido yo mari y eso se ha hecho todo en tiempos de pandemia hemos estado todos desde casa hemos estado haciendo muchas cosas colaborando hicieron un maratón los de escenio tv que ya que fueron horas entonces que es verdad que no hemos estado quejando mucho pero hay muchas cosas muy guay cuando queremos y lo montamos en condiciones mola y eso hay que agradecerlo es que yo tengo una pronunciación muy mala es de Barcelona el 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 BCN Inspiration 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 y he dicho Inspiration y esa es el Spirifeng amiga pero que otro evento que también ha sido todos los años presencial y y ahora va a ser también virtual probablemente y bueno y este para mí que toda la vida de la gente nosotros estamos esperando toda la santa vida el año para que llegue desgranando porque eso es verdad porque también nuestro ratito de estos tres días de vernos de querernos y de toda la historia y nosotros pues vamos a echar mucho de menos este año porque aunque tengamos este ratito aquí para hablarlo y para vernos las caritas aunque sea virtualmente necesitamos que vuelva desgranando físicamente como sea para irnos de tapa divulgar ciencias si eso yo además que yo como siempre estoy en el piso compartido con víctor y somos como epiblás eso lo he hecho de menos ay yo el año pasado como epiblás es maravilloso íbamos las dos dormía en el autobús Andrea 20 ya ganado llegáis por la mañana que no eres persona que va que va entonces estas cosas las necesitamos pero que de verdad vamos a darle vida a todos los eventos de divulgación que haya llamando para un nauca alguna vez en la vida también bueno si tú y yo en un nauca ojalá un rajando ciencia en el nauca si, si pero es allí con la mesa camilla y toda esa historia y rajando de todos los que van bueno mi charla yo creo que ya la habrán escuchado la habrán visto cuando estén escuchando y viendo el podcast porque yo tengo en la primera sesión del HDC online seguro que yo voy a hablar de si nos podemos comer dinosaurios o no así que echadle un ojillo y vamos a tener que ir despidiéndonos Mari si, si, si que nos cortan que yo me estoy imaginando ya a todos por detrás a Oscar con el pie de micro pegándonos palos así que dale vaya pues bueno corazones que para nosotros es un placer hacer esto que muchas gracias por habernos invitado y que ya está que si queréis seguir escuchándonos pues nos podéis encontrar en Rajando Ciencias en cualquier plataforma así que pues muchas gracias por vernos por escucharnos por vernos que raro se hace que no somos profesionales de la imagen y bueno aquí estamos yo con un foco como buenamente puedo y la mar igual así que muchas gracias por vernos por escucharnos que disfrutéis de todo el evento y que cualquier cosa pues nos tenéis en Twitter arroba de pocholate y yo arroba metilado metilado así que nada un abrazo muy fuerte y cuidaos mucho y poned mascarilla por favor un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video